Desde el inicio. Sí, ya está. Ya ha empezado a grabar, doctor. Perfecto. ¿No? ¿No? Sí, ya está. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches a la comunidad empresarial que nos sigue en los nueve departamentos del país y en el exterior. Gracias. 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 y de todo nuestro equipo. desmenuzar la normativa aplicable al día de hoy con una postura en pro de la dimensión empresarial. Tocando puntos específicos. Tocando puntos específicos hoy nos permitirán reflexionar y encontrar posibles caminos tras el impacto de una pandemia mundial que en nuestro país tiene y tendrá consecuencias muy difíciles 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 de enfrentar, puesto que somos uno de los países que cuenta con la mayor informalidad del continente con un mercado laboral precario, marcado por el crecimiento de la población en edad de trabajo, concentrado en las áreas urbanas que definen el aumento de la oferta potencial de mano de obra al que se suman los indicadores laborales laborales de una alta tasa de desempleo que va en aumento al que se suman el crecimiento de la informalidad laboral que compite de forma desleal con el sector formal del país, al que se suman la baja participación de los jóvenes en el mercado laboral formal, un sistema educativo desconectado de las necesidades del mercado, una legislación laboral dispersa y poco armónica que genera inseguridad técnica y jurídica completado por un divorcio entre el equilibrio de la inversión y la promoción y protección de los derechos laborales. Este pequeño pantallazo nos muestra que la temática laboral debe ser abordada desde distintas perspectivas, salario, empleo, desvinculación y una política laboral que permita un escenario propicio para la inversión, la creación de empleos permanentes, así como el bienestar de los trabajadores, como el marco esencial para contribuir una política pública de Estado. Para ello, estos espacios sirven mucho, puesto que nos orientan, permitiendo dar claridad a la problemática específica. Es pertinente, por tanto, agradecer también la presencia de nuestro asesor laboral externo, doctor Cristian Amestegui, de los mejores abogados laboralistas de Bolivia, que nos honra con su presencia en este evento, elevando el nivel del mismo por su amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional. Hoy tendremos el honor, lo repito, de contar con su presencia como expositor, por lo que antes de cederle la palabra, les doy a todos la más cordial bienvenida, estimadas damas y caballeros e insignes colegas, a este importante encuentro, señalando que las preguntas las podrán hacer por medio del chat y nuestras queridas damas encargadas las seleccionarán, darán lectura de las mismas, una vez finalizada la exposición, y así podamos recibir las respuestas a cada interrogante. Lo propio, vía Twitter, Facebook, página web, Instagram, etc. Todas las preguntas tratarán de ser respondidas hoy, pero las que no lo sean, por el tiempo que tenemos, serán publicadas en nuestra página web. Dicho esto, sin mayores triángulos, cedo la palabra al doctor Cristian Amestegui, un profesional al que admiro muchísimo, por su calidad humana y profesional, estimado doctor, la palestra y el micrófono es suyo. Muy buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. A ver, hoy vamos a tratar tres temas muy interesantes, pero no enfocados en la problemática, sino problema-solución. ¿Qué tendrían que hacer los empresarios? La situación no es de la más ventajosa. De hecho, y lamentablemente, desde enero de este año, todos los clientes nuestros, eso ya es bastante decir, empezaron a reportar que el Ministerio de Trabajo está peor que antes. Ya no visan contratos, ya no quieren refrendar finiquitos, todo se volvió un problema. Un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo por mostrar algo sería un empleador yendo a finiquitar a sus trabajadores, empleador o representante trabajador, con el finiquito en la mano. Y resulta que el del Ministerio le dice, ¿por qué? Aquí dice que han pagado en cuenta bancaria. Si usted debería traer el dinero aquí, contarlo aquí y entregar el dinero. Por lo tanto, el pago no le ha pagado al trabajador. No le ha pagado al trabajador, usted le ha pagado al banco y el banco también se quede con el dinero. Así que, por favor, tiene que añadir 30% de multa, si no, yo no voy a aceptar. Fruto de esto, hablando por aquí, hablando por allá, porque el que dio la opinión ya era el jefe de planillas. Entonces, es que tuvimos que suscribir un documento de lo más ridículo, salió en un boletín legal nuestro, por lo menos problema y solución, donde decía, las partes tienen un conflicto entre ellas, dado que el Ministerio advierte al trabajador que no acepte depósitos en cuenta, porque es una forma de confundir para que el trabajador no reciba su dinero. Pero, dado que se quiere un acercamiento y una exploración de ánimos conciliatorios, el trabajador va a perdonar al empleador que ha pagado mal y suscriben este papel, son de paz, digamos así. El acuerdo mismo salió en nuestro boletín, pero no era suficiente, le exigimos a los clientes. Y con eso es, de hecho, el tema con el que vamos a empezar hoy. Les dijimos, ¿es necesario avisar finiquitos? ¿Por qué están pasando? ¿Por qué ser empresario es un calvario? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo por 14 años ha vuelto un verdugo, pero los últimos 12, 10 meses están peor que nunca? ¿Por qué? Y en específico, el visado de finiquitos era, en este caso, el problema. Y volvimos a revelar. No hay norma alguna que obligue a avisar finiquitos. No hay norma alguna. Sé que muchos de ustedes, por un tema de auditoría y otros, necesitan su visado. Pero finalmente, si van a hacerlo así, entonces sepan que puede haber pequeños problemas, pero por lo menos ya puedo sacar la primera conclusión de la noche. Y es, todo el tema laboral necesita una estrategia. Hasta la cosa más chiquitita necesita, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué va a pasar después con este papel? ¿Me involucra algo? ¿Voy a terminar ante el inspector laboral o el trabajador diciendo, me están haciendo acoso, etcétera? Bueno, entonces, dicho esto, vámonos al primer mapa mental. Visados ante el Ministerio del Trabajo, más aún que por bioseguridad, se nos pidió distanciamiento social. ¿De qué distanciamiento social se está hablando? Si finalmente, las filas en el Ministerio esta mañana eran hacia arriba, hacia el Shopping Norte en La Paz, y hacia abajo eran, daban la vuelta a la esquina y un montón. ¿Qué son los de abajo? Los de abajo son los que quieren hacer finiquitos. Si los de arriba, los que quieren hacer consultas sobre su caso de desvinculación, recálculos y otros, y conglomeración de primerísima mano. Respecto a ello, contratos. Aclaro a todos ustedes que hay el Instructivo 104 del año 2014, por el cual un director general de trabajo dijo a todos los inspectores, no hay plazo máximo de pago, perdón, de visado de contratos. Por tanto, ¿por qué están multando? Recuerden ustedes que hasta el año 2014, esto es el año 2014, solo te daban según qué jefatura departamental del trabajo, te daban pocos días. En La Paz eran primero tres meses, luego bajaron a dos meses, luego bajaron a un mes. En Cochabamba lo bajaron a dos semanas. En Santa Cruz seguía con tres meses. Pero ¿quién era aquí el capo, digamos? El jefe departamental capo era el que ponía menos días, porque es así, mostrar que los empleadores son enemigos. Que mejor que se hagan multar. ¿Cuánto multaban? ¿Cuánto multaban? Mil bolivianos por cada contrato sin visar. Pero resulta que ahora ya estamos en el capítulo número dos. ¿Por qué? Resulta que ahora, para posibilitarte visar tu finiquito, ellos te piden que el contrato laboral esté visado. Y te dicen, ah, lo siento, pero tampoco podemos visar cuando el contrato ya está extinto. Léase, para visar finiquito me tienes que mostrar contrato visado. ¿No lo tienes? Entonces lo haré visar, porque si no hay plazo para hacerlo. Y la respuesta fue, no, no, porque no visamos tampoco contratos vencidos. Entonces, ya se ha creado en el propio mercado sus sub, sus sub instrucciones, si quieren. Por ejemplo, ¿por qué yo no podría haber hecho visar a tiempo? Por las filas, porque te observan todo y nada, porque lo que hoy estaba bien, mañana deja de estarlo y te rayan párrafos enteros, entre otros. Y resulta que los empresarios, de una u otra manera, han adoptado ahora una idea. ¿Están terminando un contrato hoy día? Perfecto, se habla con el trabajador. Tenemos hoy día visado de, perdón, hoy día tenemos finalización de contrato. No, sí, sí, hoy día es el último día. Mira, revisemos por favor tu finiquito. Estamos pagando el componente A, B, C, D. Este es el total. Perfecto, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Por favor, vamos a hacernos algo para facilitarnos las cosas en el Ministerio de Trabajo, porque alguien de Recursos Humanos te va a acompañar para el fin. Todavía en Santa Cruz no se han animado a adoptar, ir de compañeritos, uno al lado del otro, digamos, pero poco a poco en todo el país se ha vuelto lo usual. No te aceptan si no está el trabajador al lado. Que diga, sí, bueno. Entonces, resulta que están forzando a que tengas que firmar un papel de renuncia. Por favor, firme aquí, referencia, renuncia. Y contrarrespuesta por detrás. Distinguido colega, hemos recibido hoy su carta de renuncia. No obstante, esta coincide con el último día de finalización de la relación eventual de trabajo. Y por tanto, van al Ministerio motivo del retiro o renuncia. Y al ser renuncia, a ellos ya no les importa qué contrato era. Porque cuando era fin de contrato, fin de obra o fin de servicio, por tanto, finalización del contrato resumido, tenías que de todas maneras, tenías que mostrar el papel. Por ejemplo, la segunda salida que están haciendo los empresarios respecto a los contratos. Porque se ha puesto también de moda que para avisarte los contratos, los miran y empiezan a ponerte rayas. Y resulta que es una forma de chantaje, porque es algo no le gusta al inspector y te dice, no, quita esto, yo no lo viso. Típicamente, ¿qué temas no quieren ellos visar? Que pongas trabajador de confianza. Porque claro, confianza trae dos efectos inmediatos. El primer efecto es que el trabajador de confianza, artículo 46, párrafo 2 de la ley, tiene derecho y obligación de completar las tareas hasta un tope máximo de 12 horas laborales por día sin pago de horas extras. Y entonces, si ellos te hacen quitar la frase confianza, significa que se ha vuelto tu horario hacia lo rutinario, que sería máximo ocho horas. Pero el segundo problema con trabajador de confianza es que por jurisprudencia y otros, el trabajador de confianza puede ser despedido sin más problema mediante una carta de despido de confianza. Así se llama. Es la única posibilidad de hacer un despido directo sin pasar por el tamiz legal que está constituido por resunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso. Ninguno de estos tres necesitan ser cumplidos. Usted está despedido por pérdida de confianza. Se le pagará su finiquito con desahucio. Hasta luego. Entonces, ese efecto de la palabrita trabajador de confianza, la pequeña frase tiene mucho efecto. Pero bueno, hay una solución. Los empresarios también están aplicando. ¿Qué quiere que cambie? Disculpe. Ah, cambienle los horarios, cambienle el nombre de cargo. Ok, la anotaré para que te lo dicen. Bien, inmediatamente hacen un adendum aclaratorio. Cláusula primera, hay un contrato de contrato principal. Cláusula segunda, las partes desean aclarar algunas o alguna cláusula de dicho contrato principal. Cláusula tercera, cuadrito. Columna izquierda, el contrato dice copia exacta de los párrafos o párrafo con problema. El contrato debe decir lo que tiene que decir. Las partes, por tanto, adoptamos esta corrección. Los adenums no son visables. Entonces, así se está corrigiendo, por ejemplo. Bueno, entonces es bastante desconocido. Por ahí está. Y es parte del propio mapa mental, cosa que lo puedan usar inmediatamente. Pero hay un segundo problema vinculado a esto. Resulta que si tú no tienes un contrato visado, ellos te dicen ahora en el ministerio, cuando hay algún conflicto, no, pues si usted no hizo visar su contrato, ya se ha vuelto contrato indefinido. Cuando no estaba en debate, posiblemente, cuánto iba a durar el contrato. El debate de ese momento era que el bono de antigüedad, tal vez, que el bono de producción, tal vez, que el horario, tal vez, que el recargo nocturno. Pero el inspector dice, no tienes el contrato visado. Para mí es un contrato ilegítimo y, por tanto, ya es indefinido. Así que ya tienes un problema extra. Porque este trabajador, además, si decide irse por el maltrato, tiene que recibir un desahucio. Y ellos olvidan que hay un decreto ley 16.187 que dice lo siguiente, el contrato de trabajo puede celebrarse de forma oral o escrita, de forma indefinida, plazo fijo, temporada biológica, realización de obras o servicios, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita, se presume que es indefinido, hasta ahí está ok lo que dice el inspector, salvo prueba en contrario. Se me da amplitud de poder probar que lo que pactamos entre partes, tal vez, no era indefinido. Era un contrato a realización de obras o servicios, por ejemplo, que al final de cuentas lo tengo bien firmado, lo que me está faltando es el sello, pero la norma me dice, salvo prueba en contrario, yo debería hacer prevalecer la prueba que tengo en mano y no dejarme llevar por el tema y asustarse, además, por el tema de los sellados. Bueno, la primera solución, entonces, respecto al contrato y a su visado. Finiquito. ¿Qué dice la ley? Páguese el finiquito puntualmente. Eso dice. No habla, no hay ley alguna que hable de visados sellados, nada de aquello, con una excepción. Con una excepción. Voy a hacer ahorita una mejora al mapa mental, porque el pago, porque el pago es lo que me dice como obligación en 15 días calendario, pero estos 15 días calendario no aplicaría a todo, honestamente hablando. Solo me aplica a dos casos y en el ministerio dicen que todas las formas desvinculatorias deberían pagarse en 15 días, lo cual no es necesariamente cierto. Decreto Supremo 28.699. En caso de despidos, páguese en 15 días calendario, por lo cual 30% de multa. Luego esto fue reglamentado. Resolución Ministerial 447 del año 2009, que es una reglamentación al Decreto Supremo. Retiro voluntario. En caso de retiro voluntario, páguese en 15 días. Ante la omisión, 30% de multa. Dos de 24 formas desvinculatorias que trae la ley laboral. Dos. El resto no tiene plazo y por tanto no debería tener multa. Entonces, son cositas que conociendo se puede por lo menos reclamar o se puede por lo menos planificar y tener estrategia de defensa. Bien. Pero, ¿qué pasa si no visas entonces? Bueno, como estoy diciendo, voy a hacer una pequeña corrección. Aquí es el pago, aquí es el visado. El último mapa, es decir, el mapa final, vía Cámara Nacional, se los vamos a pasar. Porque siempre en clases, siempre van cambiando y van mejorando. Bien. Respecto al visado, entonces, ya podemos deducir que no hay plazo. Así, no hay un plazo exigible. Pero, ¿qué pasaría? Porque ese es el miedo de todos los empresarios si me entra una inspección laboral y me piden entre los requisitos que presenten los finiquitos visados de los últimos dos años. Bueno. Para empezar, el juez laboral es quien tiene que determinar la situación jurídica. No es el ministerio. El ministerio hace una recomendación al juez para que la empresa sea sancionada respecto a cuáles de los puntos, son 23, han sido omitidos dentro de una teoría que se llama infracción la ley social. Y respecto a ello, la solución es que si te piden tus finiquitos, algunos que tienes le muestres al ministerio. Total, no creo que van a estar haciendo el cotejo. A ver, aquí habían 109 trabajadores, pero aquí solamente hay 107, 12 han ido. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? No. Lo más probable es que, dada la circunstancia, se pase desapercibido. Primera posibilidad de respuesta, atentar suerte. Segunda posibilidad de respuesta, del procedimiento administrativo, artículo 16, inciso G y H. Dicen, las entidades públicas de la administración central no pueden pedir al administrado lo que ya poseen. Saquemos cuentas de todo lo que nos inspeccionan. Si no todos, casi todo lo que ellos te piden ya lo poseen. Ejemplo, te dicen, presente su ROE. ¿Quién te ha dado el ROE? Ellos te han dado. Nosotros en la firma ya nos hemos defendido así una vez. Presente su ROE. Rogamos ver sus archivos. Por favor, nos acogemos al 16H. Gracias. Su libro de asistencia avisado o su registro de asistencia homologado mediante resolución ministerial. Rogamos revisar sus propios archivos porque ustedes nos lo han homologado. Gracias. Y todo. Planillas y registro AFP y todo porque el ministerio te pide todo. Entonces, excepto un tema, un punto. Y ese punto es libro de accidentes. Porque el libro de accidentes, si bien no necesita avisado o aperturado ministerial, hace como 10 años fue desactivado aquello, necesitas tener un pequeño cuadernito donde reportes mes por mes sin movimiento, sin movimiento, sin movimiento. Y cuando hubiera habido un accidente, igual tienes que llenar ahí los datos del accidente y en tu planilla mensual, que es planilla de salarios, sueldos y accidentes de trabajo. Entonces, nos hemos jugado porque nuestra firma ha sido víctima de inspección tras inspección porque siempre les estamos encontrando los errores y siempre les estamos dando a los clientes las soluciones. Bueno, resulta que se entran a nuestra firma, piden todo aquello y de ellos resulta que nuestra respuesta fue sus registros, por favor, excepto mi libro. Bueno, se entran al ministerio. ¿Qué ha pasado fruto de ello? Resulta que, y eso les va a pasar a ustedes también, nunca ellos van a decir ministerio cero, es decir, que todo está bien, empresa 100%. No, no va a pasar eso. Siempre van a tener que encontrarte algo. ¿Y qué nos sale para la firma legal? No tienen ROE y no tienen registro de asistencia. Nuestro ROE bien pegadito ahí, como tiene que ser en la recepción, y nuestro registro de asistencia. Se ha ido pues a apelación, porque ellos han llevado eso al juez laboral. El juez laboral finalmente ha sentado la demanda y resulta que, y ahí vienen unos tips de uso práctico para ustedes, y él se queda la demanda contra el empresario ahí. Con el tiempo se prearchiva, luego se archiva y se pierde. Por tanto, ya les enseño que hay que hacer seguimiento, desde que el ministerio sale de tu, de tu empresa, cada dos semanas. ¿En qué está mi informe? ¿En qué está mi informe? ¿En qué está mi informe? Hasta que sepas dónde está el informe, a qué juzgado ha sido remitido, a cuál ha sido sorteado, para que tú un día vayas y le digas al juez, dándome por notificado, presento mis pruebas de descargo. Dándome por notificado, presento mis pruebas de descargo, pidiendo sentencia. Según el Código Procesal del Trabajo, en esta clase de casos, si quieren, en esta clase de demandas por infracción a ley social, el juez tiene que sacar de lo que se abre el periodo de prueba, que es la propia notificación, 10 días para presentarla, sentencia en 5. Por eso pide sentencia. Pero ¿qué hemos encontrado en el tiempo? Hemos encontrado que primero, respecto a los finiquitos, se le pone al juez, ninguna norma obliga a avisar finiquitos, razón por la cual no presentamos ninguno. Listo, ya es una cosa menos. Y para cada uno de tus puntos puedes hacer lo mismo. Bueno, pero también hemos descubierto, con los clientes y todo, que si bien el Ministerio del Trabajo tiene unos catálogos de multas muy grandes, muy alejados de la realidad nacional, especialmente para esas multas directas por no presentación puntual de aguinaldos, planilla mensual, segundo aguinaldo, primas e incremento salarial, donde la multa es día por día, puede hacerse 40 mil, 70 mil, 80 mil, 200 mil, 300 mil la multa. Entonces, que es como multa directa contra toda norma, pero es multa directa. En el resto de los casos, el juez laboral suele apartarse. Si tú lo pides, si tú lo pides, por tanto, tú tienes que ponerle al juez, señor juez, adjunto mis descargos pidiendo sentencia. Por su parte, pido que usted ponga la multa, si fuera el caso, que en sana crítica amerita la situación. Porque con ello se desactiva lo del Ministerio, que tal vez está pidiendo 80 mil, 90 mil, 100 mil de multas. He visto con otros clientes, 370 mil pesos de multa, el juez determinó que se pague 34 mil. Por decir, la multa es 56 mil. El juez decidió que se pague 9 mil 100. Entonces, hay que solicitarlo, no obstante, dentro de lo que llaman sana crítica. Hay un decreto, de hecho. Quisiera que, porque por utilidad se lo anoten, hay un decreto especial que se los voy a pasar en una nube junto a los mapas actualizados para que lo utilicen. Un momento, por favor. Hay un decreto que permite aquello. Es el decreto 21-61-5. Señor juez, pedimos que usted en sana crítica ponga la multa que usted considere al amparo del decreto 21-61-5, por el cual el Ministerio solo es uno que propone, mas no es, mas no es el que toma la decisión final. Bien. Entonces, así se sale en el tema de inspección. Total, igual te van a querer sancionar por lo menos 4, 5, 7 puntos. Así que el tema de la llinaldo, perdón, el tema de la presentación y visado de finiquitos ya es pues la colita realmente. Bueno, entonces, sacamos conclusión. 15 días calendario, solamente se aplicaría para despidos y se aplicaría para retiro voluntario. No aplica para muerte, no aplica para, por ejemplo, no aplica para mutuo acuerdo y el resto. Todo el resto de gama de posibilidades desvinculatorias y el visado no tiene plazo de inspecciones y, por tanto, el mensaje a nuestros clientes todas estas semanas ha sido en el Ministerio está el contagio. Claramente, desde el propio ministro que estaba contagiado hasta el EDCAN y los funcionarios. Vas a ir a hacer pila, es cierta contagiar, págalo puntualmente. Listo. Paso de tema. Anoten sus preguntas. El segundo tema que hemos tenido, con el cual hemos topado, ha sido Fuerza Mayor. ¿Se puede despedir? ¿No se puede despedir? ¿Qué pasa con Fuerza Mayor como motivo, forma de conclusión de la vinculación laboral? Y resulta que, sí, claro, lo que pasa es que Fuerza Mayor está dentro de una teoría más grande que se llama Teoría de Imposibilidad Sobreviniente del artículo 339 del Código Civil. Sí. El Estado que cumple exactamente la prestación comprometida deberá resarcir el daño si no prueba que es su incumplimiento o el retraso es atribuible a imposibilidad de ejecutarlo debido por una causa que no le es atribuible. ¿Dónde más que la Fuerza Mayor que estamos viviendo? Hasta este momento el Ministerio de Trabajo ha estado diciendo, no, 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 esto no es Fuerza Mayor, no es Fuerza Mayor, pero resulta que cuando los dirigentes sindicales han ido a decir al Ministerio que tienen problemas para reunirse, reunirse con sus bases, para determinar el nuevo directorio sindical, el Ministerio ha sacado un florido, una florida resolución ministerial, que dada la fuerza mayor que está viviendo el país, cómo las organizaciones van a reunirse y van a poder cumplir este requisito de renovación. Por tanto, se les concede un permiso especial para que se pongan el día de sus obligaciones sindicales hasta 30 días después que termine la cuarentena. Entonces, entonces ya nos están reconociendo con ello que hay Fuerza Mayor, es la resolución ministerial 339 de este año, del año 2020. La quisiera, un momento, por favor, la quisiera compartir, que no se me pase. Porque después alguien va a decir, la necesitamos, etc. Aquí la tengo, es la 239, la estoy poniendo en la nube, cosa que ustedes la pueden descargar en la página 6 con negrilla, dice toda la situación de Fuerza Mayor que vive. Pero el problema es que, ¿quién va a ser el problema incumplido dentro de Fuerza Mayor? Todos, porque la Fuerza Mayor es para todos. Por tanto, cada trabajador, quien no asistió al trabajo, porque el gobierno, mediante uso de soberanía y decisiones soberanas, dijo, no se puede ir a trabajar excepto unas cuantas situaciones como empresas industriales, las que venden alimentos, producen alimentos, o las que se dedican a objetos de primera necesidad, etc. Pero el empleador, que tenía una obligación laboral esencial sobre cualquier otra, que era garantizar la estabilidad laboral, que incluía evitar cambios unilaterales en las condiciones de trabajo. Bien, ahora, dicho esto, sobre incumplimiento inimputable del 379 y siguientes, porque, quiero aclarar algo, el 339 me da la definición, pero los detalles vienen en el 379 y siguientes, imposibilidad definitiva, imposibilidad sobreviniente parcial, etc. Que es parte del título Extinción de las Obligaciones, que es la base de tres subinstitutos, caso fortuito, fuerza mayor y culpa de la víctima, nos vamos a enfocar en fuerza mayor. Dice así, que para que haya fuerza mayor, tiene que haber características. El hecho tiene que ser imprevisible, inimputable, incontenible, de conocimiento público y absoluto. Si no cumples el requisito absoluto, no puedes hacer despido por fuerza mayor. Absoluto significa no hay remedio, mostrando tus estados financieros y otros, ver que realmente no te da el dinero, básicamente. Bien, ahora, en nuestro caso, ¿cuál es la fuerza mayor? No es la pandemia. No, es un conjunto integrado indivisible, que es pandemia, seguido de cuarentena total, seguido de otras medidas gubernamentales, seguida del colapso económico de la empresa respecto a cobranzas, ventas, importaciones, exportaciones, lo que fuere. Es un conglomerado. Porque si tú entras en el error a decir que la fuerza mayor es la pandemia y o la cuarentena, la respuesta va a ser, ah, pero ya se pasó. Ahora, imagínate, ya no había cuarentena total, no tienes cuarentena dinámica. Ahora, inclusive, ya estamos desde hoy día en una post-cuarentena. Por tanto, no, porque mis ventas como hotel, mis ventas como sector turístico y otros siguen afectados, o peor, con el paso de los días. Bien, entonces el efecto tiene que ser total. Respecto de lo cual, aparece algo interesante. La sentencia 1088 del año 2015, pero no es la única. Recuerden todos hace tres años cuando salió la sentencia constitucional respecto a la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley. Y resulta que, por el tema de preavisos, metieron todos una demanda de inconstitucionalidad. Era como que todos quieren quedar bien ante el jefazo, digamos. Derechos Humanos lo hizo, después lo hizo el Ministerio de Justicia, lo hizo la COP, lo hizo el Ministerio de Trabajo, lo hizo la Federación de Fabriles, todo el mundo se acordó que están empezando, entre comillas, a usar de nuevo el preaviso. Para un caso, un caso de una señora de apellido Vargas, que fue mi alumna, en cierto momento, y respecto de lo cual, el empleador metió un amparo constitucional contra el Ministerio, fruto de lo cual salió una sentencia constitucional, que fue revisada luego por el tribunal, indicando que el preaviso está plenamente vigente, nunca ha sido desactivado, solamente que el empleador tenía que, el trabajador tenía que decir si aceptaba o no aceptaba. Segundo, para el caso concreto, cuando se habla de personas con discapacidad, que no sea el propio trabajador el discapacitado, sino un tercero protegido, la edad máxima son 18 años, para el caso concreto, el protegido tiene creo que 63 años. Tercero, el discapacitado, supuesto, tenía que traer dos requisitos, el Ministerio se ha olvidado, tiene que traer el carnet de discapacidad del CONALPEDIS y el certificado único de discapacidad del CEDES, del Servicio Departamental de Salud. Y por tanto, tampoco entendemos, dijo en amparo el Tribunal de Garantías, ¿por qué el Ministerio de Trabajo le pone en la resolución de reincorporación de la persona despedida mediante preaviso? ¿Por qué le pone el preaviso ya no existe en Bolivia, si más bien tiene nuevas regulaciones? Bueno, se hizo tan grande el lío que luego dijeron el preaviso otra vez, ha sido despertado, activado en Bolivia, lo cual no era cierto, y por tanto vamos a ir a declarar, a pedir su declaratoria de inconstitucionalidad. Fruto de eso salió una sentencia constitucional, la sentencia constitucional 9 del año 2017, en cuya página 28 aparece algo interesante, la estoy abriendo. En la página 9 aparece esto, en la página 28, perdón, vamos a irnos directo hasta la página 28. También se las voy a compartir, por si acaso, cuando paso sentencias, etc., hay que buscar las partes marcadas en amarillo, para que no estemos leyendo todo, yo marco lo que realmente importa del momento del instituto que se está tratando. Bien, denle un ratito, miren, hay que leer el párrafo entero, que viene desde una página previa, y dice, en el marco constitucional antes referido, se tiene que en el Estado plurinacional no está permitido el despido arbitrario, forma de protección, que en la doctrina es conocida como estabilidad propia, que tiene como finalidad evitar que el trabajador sea despedido arbitrariamente, sin que medie una causa justificada prevista en la ley, como ser fuerza mayor, quiebra de la empresa, incapacidad físico-mental del trabajador, edad de jubilación, causas de indisciplina, entre otras. ¿Cuál me importa? Fuerza mayor. Luego apareció, posteriormente, bueno, la sentencia 1088, que se ha vuelto un tema de gran discusión entre todos, y qué es, y qué no es, qué es válida, qué no es válida. La abriremos. La abriremos. Vamos a ver qué pasó. La estoy abriendo. En la página 6 aparece algo interesante. Sentencia constitucional 1088. Antes de olvidarme, a la nube. Listo. Bien. ¿Qué dice? Página 6. Vamos a leer el primer párrafo que nos importa y el último párrafo que nos importa. No todo. Ustedes pueden leer con calma. Bien. Naturaleza del amparo, extinción de la relación por causas ajenas al trabajador y al empleador. Si bien el artículo 46 de la Constitución garantiza el derecho del trabajador a una fuente estable y permanente en condiciones equitativas y satisfactorias, dicho derecho no es absoluto, pues en una sociedad democrática los derechos de una persona están limitados por los de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. Bla, bla, bla. Cuenta, ¿no? Teoría de la doctrina, que qué es fuerza mayor, qué no es fuerza mayor, etcétera, etcétera. Y termina con Termina con Consecuentemente, si bien la Constitución garantiza el derecho a la estabilidad, puede concluir por causas ajenas a la voluntad cuando se demuestra la existencia de fuerza mayor debiendo acreditarse por el empleador que el caso es imprevisible, inevitable, ajeno a las partes, actual, sobreviniente y absoluto, que impida la continuidad de la relación. De producirse el despido por fuerza mayor no implica el incumplimiento del empleador de las obligaciones acumuladas, que aquí ya salió el tema un parrápito antes. ¿Cuáles son acumuladas? Son aguinaldo, indemnización, vacaciones. El razonamiento expresado muestra que puede darse una ruptura del vínculo laboral por fuerza mayor como aquello, como aquella. Busquemos el significado del cómo en el diccionario de la lengua. El cómo está significando por ejemplo, porque ahora hay intereses, se han creado intereses de parte donde dicen que el cómo significa siempre que, siempre que, ¿no? Como aquella que puede darse, clarísimo está que está llevando a un ejemplo, cuando la situación económica de una empresa demuestra pérdidas en más de una gestión comprobada por los balances de la empresa, que de no hacer nada, no despedir por fuerza mayor, eventualmente podría concluir en una quiebra económica, lo que implicaría dejar sin fuente de laboral a todos sus miembros. Pero luego, aclaran algo, que no se puede aplicar fuerza mayor como causal de despido contra personas vulnerables, básicamente, personas con discapacidad o tutores de un discapacitado y personas en situación de paternidad o maternidad. respecto de lo cual indica, póngasele y déseles cualquier cargo que sea posible, pero sin bajarles el sueldo. Por tanto, hay una protección a ciertas personas. Pregunta, ahora, ¿yo qué hago respecto a esta sentencia y la ley 1309? Porque es un problema para nosotros la ley de 1309. ¿Por qué? La voy a tratar de ubicar porque la redacción misma es terrible. Por esa razón, la voy a ubicar, la tengo, aquí está. Aquí está la redacción de la ley 1309 y fíjense que está mal pensada. Miren, el Estado protegerá la estabilidad laboral a los trabajadores de las organizaciones económicas, dos puntos, estatal, privada, comunitaria, social y cooperativa y otros regulados por las normas laborales para no ser despedidos. Ni siquiera es contra el despido. Para no ser, es una intención, porque para no ser despedido puedes dar capacitación, puedes dar bonos, puedes dar mil cosas. Removidos, trasladados, desmejorados o desvinculados de su cargo, excepto los de libre nombramiento. Imaginaremos que están hablando de los cargos de libre nombramiento público. Por ejemplo, ministros, viceministros, director general, pero como ha mezclado en un solo párrafo toda clase de relaciones laborales, tenemos que entonces capturar lo que nos interesa y en materia laboral común y corriente de la ley general del trabajo, todos los cargos son de libre nombramiento. porque yo contrato a quien quiera y si voy a ser un poquito más formal y voy a hacer un proceso de contratación, lo que llaman headhunting, casa a cabezas, terminará pues en una entrevista de los tres últimos para decidir quién va a ser contratado como libre designación finalmente. Dura el tiempo que dure la cuarentena dicha protección hasta dos meses después, debiéndose aplicar la presente ley de forma retroactiva y no te dicen a cuándo, no creo que sea hasta 1825, no lo creo porque no aclaran, ya seamos razonables, debe ser hasta la nueva constitución política, hasta el año 2009, pero en el 2009 ya apareció, ya decía se prohíbe el despido sin causa, entonces hemos vuelto a punto cero con esta frase, debiéndose aplicar de forma retroactiva y por tanto entendemos que esta es la constitución política y por tanto ya tiene regulado el tema y dice se prohíbe el despido sin causa y ahí viene la gran pregunta, fuerza mayor es con causa o fuerza mayor es sin causa, respuesta, ninguna, ni con causa ni sin causa ni nada, es por fuerza mayor, es como su propia, tiene su propio instituto fuerza mayor y por tanto es sin desahucio porque el desahucio es la multa por un despido sin causa y el rato que tú pagas desahucio en un finiquito que está originado y pensado en fuerza mayor para salvarla unidad económica te estás metiendo en una caverna de la cual no vas a salir bien porque el del ministerio en una reincorporación inclusive en las apelaciones van a encontrar que estás pagando desahucio y van a decir entonces es sin causa artículo 3 del decreto 110 pago de desahucio y su razón de ser que es para despidos intempestivos en caso de despido se deberá reincorporar al trabajador con el pago de sus sueldos de vengados para el trabajador en salud del subsector público de corto plazo y privado se debe ampliar su contrato o recontratación hasta fin de año bueno no me preocupa esta ley ¿saben por qué? porque es ley mientras la sentencia constitucional ha interpretado a la propia constitución porque esa sentencia en 1088 dice dado que tenemos que equilibrar derechos y obligaciones es necesario modular la constitución y darle un límite respecto a un instituto fuerza mayor por tanto y finalmente notarán que la ley 1309 no se habla de ella no he escuchado hasta este momento en las audiencias por ejemplo que ni una sola vez la hayan citado como motivo de una solicitud de reincorporación porque tal vez los abogados de los trabajadores tienen miedo a aplicar una norma tan mal redactada y que algo salga mal bueno entonces clave para aplicar fuerza mayor la carta la carta tiene que estar muy bien pensada en materia laboral tenemos una práctica que es poner lo menos posible no sobreabundamos damos ejemplo etcétera un ejemplo que yo puedo dar es cuando vas a hacer un despedido de un trabajador tiene que ser por algo tangible específico y único mala idea ponerle usted está despedido con causa justificada por esto por esto por esto por esto cada vez que pones algo más tienes que comprobar que le has respetado para ese tópico su derecho a la defensa su debido proceso entonces te estás creando multiplicidad de problemas alguno va a fallar versus un evento notorio y grave entonces la carta tiene que ser muy exquisita un modelo y se los voy a poner ese mismo modelo está pensado con liberalidad asimilable a desahucio acabo de decir que no se pague desahucio cierto no pagamos desahucio pero si podemos pagar una liberalidad liberalidad significa voluntariedad que tiene su propio decreto es el decreto 22.138 artículo 2 que dice todo pago adicional concedido voluntariamente por una empresa pública o privada no es de ninguna manera motivo ni precedente para que otros trabajadores finen reclamaciones respecto a que no no están recibiendo el mismo trato digamos porque tratarse de pagos voluntarios concedidos excepcionalmente por razones empresariales entonces si yo quiero lo doy pero no le puedo poner desahucio liberalidad asimilable a desahucio y donde se pagan en otros abajo pero no necesariamente tres tal vez quieras pagar dos sueldos tal vez uno tal vez diez días si por el caso ya no le llamas liberalidad asimilable a desahucio le llamas solo liberalidad aclaro a todos que la liberalidad aporta caja de salud porque es como una bonificación diez por ciento a cuenta del empleador no aporta AFP ni empleador ni laboral ni patronal ni aporte solidario no aporta porque es único los pagos únicos no aportan AFP por eso hay que meterlos en una planilla complementaria no exhibible ante la AFP y tiene que pagar ese IVA cuando entre otros conceptos grabables grabados pasas nueve mil setecientos veinticuatro bolivianos entonces bueno esto es pero ya ya que estamos en el decreto hay algo interesante es el veintidós mil ciento treinta y ocho voy a poner en la nube resulta que cuando ellos torpemente en la sentencia nueve del año dos mil diecisiete me querían inconstitucionalizar el preaviso y han cometido el error de inconstitucionalizar el artículo han dejado al desahucio sin cuantía porque en el único artículo de ley donde dice que el desahucio eran tres sueldos era el artículo doce de la ley el trece da la definición y dice en el monto del artículo previo y pasa al doce y decía tres promedios indemnizables ese hay tres sueldos ya no hay doce y ya no hay cuantía y todos llamaban ¿cuánto voy a pagar de desahucio? ¿cuánto voy a pagar? y era daba pena porque habían dos respuestas no había una ¿usted es entidad pública o es entidad bajo la ley del trabajo pero entidad privada? entidad pública no puede pagar nada porque estoy seguro que pronto van a buscar su cabeza porque ha pagado y porque ha pagado los auditores saben que esos cargos públicos son muy inestables y no son de carrera es más de miedo y de buscar culpables y de mejor ni me meto en esto por eso nuestro país está yendo al bombo de poco en poco porque da miedo ser funcionario público más a una empresa pública bueno y entonces no lo siento no puede pagar usted nada le van a hacer devolver a usted pero digamos que el trabajador ganara 10 mil por poner algo y resulta que le pagaron desahucio por un despido sin causa en el monto de 30 mil no te van a hacer devolver 30 mil te van a hacer devolver 79 mil pesos porque el recargo y la multa y tal y tal porque el estado no puede perder pienso mi opinión personal que en eso de daño económico al estado está el 50% de la traza nacional porque los funcionarios tienen miedo de ejecutar cualquier cosa no mejor compraré el peorcito el más barato el como sea a menos que tenga un negocio por detrás y ya me las juego digamos y resulta que hay que comprar compran como sea por miedo o tarde cuando ya no sirve bueno pero este decreto 22 mil 138 haciendo arqueología legal me suple de cierta manera la cuantía del desahucio porque dice los únicos beneficios que la ley impone en caso de despidos de trabajadores son los señalados por tales artículos vale decir un desahucio equivalente al promedio de los sueldos o salarios de los tres últimos meses no es la solución perfecta por una palabra al medio que es equivalente porque equivalente es como igual que usábamos en matemáticas y en las ecuaciones porque ecuación es como equivalencia por si acaso puede ser que esté hablando usa los tres sueldos previos para pagar que es lo que nos interesa para tener la cuantía del desahucio o también está hablando pagar el valor de tres sueldos los dos lados pero al menos a no tener nada puede usar este mismo decreto para darle un valor al dicho desahucio bueno entonces la carta ahora como acabo de anticipar debería pagarse el desahucio no en despido forzoso que no era el caso alternativa liberalidad asimilable a desahucio decreto 22.138 pagar ese IVA si estás en el monto grabado AFP no caja de salud no de todas maneras aclaro a ustedes que de todas maneras el despido siempre es la última salida despide es la última salida nunca es la primera en todo el mundo es eso pero la salida natural que la ley da para casos de fuerza mayor es esta suspensión remunerada de la jornada con recupero de horas artículo 47 de la ley la jornada de trabajo podrá elevarse en caso de fuerza mayor léase la jornada laboral cuando ya termine la fuerza mayor puede extenderse para recuperar las horas perdidas y podría aplicarse sin problema meses inclusive que se han perdido para qué voy a pagar a futuro horas extras si tengo tantas horas guardadas lo cual no es cierto porque resulta que en el convenio 30 de la OIT que es la norma más cercana aplicable a pesar que el convenio 30 está referida a jornada de trabajo en oficinas y comercio y tengo que utilizarla por analogía me saca un artículo un detalle respecto a este recupero de horas dice en caso de interrupción del trabajo por fuerza mayor el empleador podrá prolongar la jornada de trabajo para recuperar las horas perdidas lo mismo que decía arriba pero en las condiciones siguientes las recuperaciones máximo 30 días laborales por año por tanto si hemos entrado en fuerza mayor sin asistencia al trabajo por cuarentena el 22 de marzo 30 días laborales descontando descontando días no laborales entonces se va a hacer hasta tipo 25 26 de abril hasta ahí puedo recuperar la jornada no puede aumentarse en más que una hora diaria para recuperar en cámara lenta y si haces mix de horarios porque hay formas y formas el curso jornada de trabajo son 13 mapas mentales entonces máximo 10 horas en total tal vez 8 laborales más una de recupero más otra que viene de cualquier otra fuente 10 en total avísese al ministerio de trabajo que en el caso presente no necesitamos no necesitamos hacerlo porque el ministerio conoce del hecho porque este sí que es un evento de fuerza mayor mundial no es grupal ejemplo uno grupal sería los camiones de larga distancia y de carga no pueden pasar la frontera con Chile fuerza mayor porque hay un bloqueo pero sólo de tu rubro tal vez un rubro el rubro educativo digamos ni se enteró pero esto ya es conocimiento de todos por eso no necesito avisar bueno entonces sí se puede hacer despido por fuerza mayor siempre que sea total bueno entonces así está la situación de fuerza mayor si no es aclararé que es que es fortuito para que se sienta la diferencia voy a poner con ejemplos fuerza mayor por ejemplo viene cuando hay una pandemia o por ejemplo cuando dijeron que se tiene que cerrar el año escolar evento inevitable imprevisible incontenible pues ya nadie es culpable se cierra todos los docentes despedidos por fuerza mayor bueno en cambio caso fortuito en materia laboral que tiene por si acaso el mismo tratamiento de lo que acabo de decir igual es despido igual tienes que intentar primero recuperar las horas lo mismo solo que viene de otros artículos es el 37 del reglamento se da por ejemplo cuando resulta que somos por decir la universidad univalle que tiene un edificio de 26 pisos en la paz y tiene 4 ascensores pues por una circunstancia del azar todo el tiempo hay un ascensor que está mal en el peor caso hasta 2 se han puesto mal pero en general fluyen las cosas pero resulta que un día por X cosa los 4 dejan de funcionar entonces no pues como van a subir hasta el piso 28 y en el piso 28 es la carrera por decir de la carrera de ingeniería ambiental van a subir el padre de familia que quiere ir a ver un tema de una beca de su hijo ay miren no hay ascensor tiene que subir 28 pisos o a la persona que trabaja ahí en el 28 piso digamos que tenga su propia caja para las matriculaciones ahí y tiene que coordinar con contabilidad de rato en rato todo lo que son para cobranza de cheques por decir pero tiene que ir hasta el piso 7 sube baja sube baja no ha ocurrido una circunstancia de caso fortuito y por tanto para los pisos por decir desde el 9 hacia arriba se suspende el trabajo por 3 días que es lo que va a durar reparar alguno de los ascensores y las horas tienen que ser recuperadas un cliente nuestro tuvo un evento de caso fortuito de hecho se ha quemado su transformador eléctrico y había sido tan antiguo pero tan bueno también que hay que traer un repuesto desde Brasil tres semanas va a tardar y han dicho vamos esto 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 y ahora acabo con todos los trabajadores bueno caso fortuito se suspende la relación laboral y luego me tienen que devolver las horas de hora por hora hacia el futuro ok finalmente aquí hay algo interesante contagios coronavirus bajas médicas altas médicas casos sospechosos casos no sospechosos comprobados me siento mal todo eso la primera norma que salió en tema sobre el tema fue la resolución biministerial 1 del año 2020 de prevención y contención de COVID en el ámbito laboral biministerial laboral y salud respecto de ello decía su obligatoriedad es para trabajadores empleadores y el sistema nacional de salud perfecto y luego se dijo casos no diagnosticados que se tendría que hacer con los casos no diagnosticados laboratorialmente solo hay sospecha y dieron pistas sospechosos sin síntomas versus sospechosos con síntomas versus sospechosos con signos de alarma tres casos distintos iremos en desorden sospechosos con signos de alarma decía los casos sospechosos que tengan signos de alarma serán referidos a las cajas de salud de acuerdo con los protocolos perfecto entonces como ya tiene fiebre porque ya tiene malestar porque ya tiene dolor de cuerpo y no puede respirar bien es un signo de alarma será trasladado al entegestor de salud quien le va a atender ahí el médico de emergencia y entonces probablemente digan internación con lo cual está aceptando tácitamente una baja médica porque tal vez no hay laboratorio disponible en ese momento ni nada pero por los síntomas ya tendría dice la orden del ministerio de salud tendrían que darle tratamiento y lo más probable porque hay signos de alarma sea internación baja médica y ahí venía el problema riesgo común o riesgo profesional y eso es de mucha importancia para el empleador por una razón porque voy a abrir un boletín legal que ha tratado el tema nuestros boletines siempre traen cosas interesantes de hecho ayer ha salido uno de hecho ayer ha salido uno bueno que debe ser que debe ser un empleador ante el primer sospechoso o contagiado del 231 del 27 de junio pero me voy a ir a la página final donde había las obligaciones formales del empleador un momento por favor aquí está resulta que si por cualquier casualidad el médico le ponía en la hojita enfermedad profesional para ti empleador eso involucra muchas obligaciones no es como caso de enfermedad común o riesgo común porque tienes 24 horas ante el ministerio de trabajo para presentar tu denuncia de accidente de trabajo como el sistema está mal pensado la denuncia de accidente perdón la denuncia que es esta que tiene varias copias porque sus copias son para el ministerio de trabajo que es lo que estoy mostrando en este momento tienes 24 horas la multa es entre mil a diez mil bolivianos de no hacer el INSO Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional no hay plazo la caja de salud la propia caja que te está poniendo riesgo profesional tiene que volver a recibir un input tuyo donde digas aviso que hay un caso determinado por su propia caja de riesgo profesional ridículo toda una vuelta pero la multa es súper dura entre el 5 al 10% de la planilla total salarial y trabajador y empleador bueno y AFP y AFP entonces el rato que tú sepas que a ese trabajador con signo de alarma le han puesto riesgo profesional basado en lo que el médico ha entendido a momento de la pequeña entrevista de qué le duele cómo se siente ya viene en qué trabaja usted barriendo calles servicios funerarios servicios médicos y otros entonces se ha contagiado pues si en la pega es lo más probable y le ponga riesgo profesional tienes que dar aviso solución porque es bien raro que el empleador esté en correteos para cumplir al ministerio para llenar este papel que de paso necesita en la parte final que el mismo la misma caja de salud se lo selle o lo voy a poner en términos prácticos el trabajador se siente mal va a la caja aportando nada excepto su carnet de identidad tal vez su carnet de asegurado y su boleta de pago digamos el médico le dice usted está contagiado probablemente tenemos que hacerle internación le dice y resulta que la persona le dice trabajo en una farmacia ah no se ha contagiado en su pega de alguna enferma entonces perfecto ya corre el traslado físico de la internación y resulta que yo como empleador me quedo sin este papel porque yo todavía tengo que ir a la oficina legal perdón a la oficina contable llenar en máquina de escribir todo esto volver a la salud hacerle sellar al médico todo lo cual probablemente me digan no no el doctor ya no está el doctor ha ido 24 horas de descanso iba a volver pasado mañana y que le presento entonces al que me está urgiendo que es el ministerio de trabajo en 24 horas artículo 85 de la ley entonces nos aceptan por si acaso una carta donde se le diga voy a intentar ver una carta de anticipo de información aquí la tengo ejemplo señor jefe del trabajo aviso que en tal empleador ha pasado una situación que es un contagio COVID el médico de turno de la caja ha dicho que es accidente profesional y por tanto la víctima sale internada tiempo de servicios desde tal época testigos no aplica porque no hay testigos donde se habrá contagiado no aplica total ganado del último mes lugar impreciso del accidente no aplica porque no sabemos donde se ha contagiado mientras no presentes tú es decir tú denuncia al ministerio de trabajo entonces te estás arriesgando a que entre mil a diez mil pesos te manden una inspección porque es una de las funciones y servicios del ministerio investigar un accidente de trabajo y fruto de ello como no has hecho el reporte no has involucrado tu comité mixto si tienes comité mixto pero finalmente no has hecho el reporte van a elevar al juez laboral entonces un anticipo salva la situación ahora eso es la primera obligación pero resulta que y cuáles son las siguientes la volveremos a abrir perdón la volveremos a abrir porque porque hay que tener la mirada completa segundo a la propia caja de salud hay que avisarle que la propia caja de salud ha dicho que hay un riesgo profesional el plazo es 24 horas la multa es entre el 5 al 10% se pueden descargar de hecho la mona enorme es difícil conseguir y ya si no presentas a la caja de salud esta denuncia de accidente de trabajo en el mismo formulario resulta que hasta que lo hagas todos los gastos médicos corren a cuenta de la empresa te va a llegar una factura se han gastado 79 mil pesos de 10 mil por día de terapia intensiva estos medicamentos estos guantes esto 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 va a llegar por eso está surgido de presentar pero ahora ¿cómo resolvemos que el propio médico ya no está para firmarme? lo que estamos haciendo es conseguimos una fotografía de la familia respecto a lo que el médico haya podido poner en la en la hojita de tratamiento llamémosle en el recetario y eso le adjuntamos con eso estamos salvando la situación ahora ahora les quiero mostrar solo la caja nacional de salud tiene bien marcadito miren aquí hay una boleta vamos a comparar con el de la caja petrolera por ejemplo miren caja nacional de salud esto es un caso reciente resulta que la persona dice me duele no sé qué ok le vamos a dar 7 días de baja perfecto pero miren que aquí hay 3 cuadraditos maternidad enfermedad común o enfermedad profesional aquí le han marcado enfermedad común por tanto tú como empleador no haces nada es un tema propio de la caja con su paciente tu riesgo está que marque de este otro riesgo profesional pero por ejemplo en la caja petrolera no hay eso no hay esos cuadraditos aquí hay un caso X aquí está la enfermedad profesional fíjense dice ENF como entonces es enfermedad común igual que aquí enfermedad común si le pusieran ENF prof o enfermedad profesional sería enfermedad profesional con todo lo que involucra para ti pero no es suficiente al tercer sitio que hay que llevar es al FP 5 días urbano 10 días rural probables problemas de no hacerlo imagínate que muere este paciente o resulta que se vuelve un paciente con invalidez y la FP diga pero no me han traído a tiempo el formulario no conozco casos ni uno que la FP haya rechazado pago de pensiones y otros por no haber llevado a tiempo pero puede ser que diga no todo el trámite está viciado no tienen ustedes el requisito de haber dado reporte a la FP 4 institutos de seguridad ocupacional no hay plazo llevas tu mismo formulario entonces son ministerio caja FP solo la caja nacional de salud permite presentar la denuncia la propia caja en 5 días todas las demás cajas es un día la caja petrolera es ávida de multas las dos cajas que son peligrosas porque todas las multas son la caja petrolera y la caja de la banca privada todo es motivo de multa y de sanción hay que cuidarse de esas dos bien cajas más chiquititas no tienen ni siquiera tanto personal para darse cuenta me imagino bueno eso quería mostrarles es el boletín 231 boletín 231 no es caro nuestro boletín vale 417 pesos por año pero cuando sale algo sale algo miren el último miren el último cómo finiquitar por muerte con vida escuchas el problema soluciones solucionan solución B solución C solución D porque te está quemando el dinero pero resulta que no te dejan hacer depósito en custodia excepto que pagues desahucio resulta que los que necesitan de urgencia el dinero porque de otra manera no van a poder no van a poder hacer las exequias y todo aquello incluyendo quemar el cadáver porque hay que llegar con dinero a estas cosas y en un país pobre la gente no tiene dinero entonces al final una de estas salidas es paguen de forma directa los herederos de una vez argumentando fuerza mayor dado que queda sobreentendido que la gran mayoría de los casos de fallecimiento requiere por los herederos rápidos y costas ejecución de servicios funerarios incineración y o pago de servicios médicos ante cuyo inobservancia queda afectada la seguridad de todos porque los contagios siguen avanzando y descarga aquí una declaración jurada de pago se ha puesto pues se ha puesto terrible la situación ¿cuántos clientes nuestros han reportado muertos? ¿será que? ¿80? ¿90? ¿y qué hacemos con el dinero? ¿qué hacemos? paguen de forma directa que traigan la declaratoria de herederos usen nuestro modelo de declaración jurada para pagar de forma directa que permita el entierro y o la cremación lo que fuere y ahí viene la pregunta ¿y debe pagarse desahucio como consecuencia de COVID? lo que estábamos hablando hace un ratito y es no no por una razón ¿por qué es sin desahucio? porque el decreto 1260 de 1948 decía el abandono de trabajo porque un muerto deja de asistir al trabajo y por tanto lo toman como abandono por causa de muerte el abandono por causa de muerte se reputará como retiro forzoso pero eso fue en 1948 donde retiro forzoso significaba retiro obligado en dos leyes aparece en esos años la palabra forzoso en caso de muerte del trabajador tómese como si hubiera hecho un abandono y segundo decía cuando hay trabajadores que superen los 65 años de edad y decía y decía en caso de llegar a un trabajador a la edad de 65 años tómese como retiro forzoso hoy día 70 80 años después forzoso es otra cosa forzoso significa sin causa esta última norma de 1942 esta que están citando aquí por si acaso es la que establece que cuando fuera retirado el trabajador por causar la ajena su voluntad queda obligado independientemente del desahucio indemnizarlo por tiempo de servicios no obstante jurisprudencia reciente ha interpretado la palabra forzoso de 1948 auto supremo 43 descargable su interpretación auto supremo 609 su interpretación y los dos no son los únicos hay más el boletín va a tomar dos al azar es no pague desahucio porque el desahucio sería un despido sin causa y el señor ha muerto bueno segundo ¿por qué COVID pertenece al riesgo ¿por qué COVID pertenece al ámbito de riesgo común y no riesgo profesional? ¿por qué es que las cajas de salud están poniendo enfermedad y muy rara vez si ningún tal vez ninguna están poniendo riesgo profesional ¿por qué? porque es técnicamente inviable determinar dónde se ha contagiado qué pena que justo en tu empresa vengan temblores o un colapso pum la persona se cae o fiebre tú eres como que finalmente el eslabón final que tienes que hacer algo respecto a esto pero el contagio ha ocurrido probablemente 7, 9, 12, 14 días antes entonces hay inviabilidad y alguien dirá ¿y por qué están hablando del formulario? formulario ¿por qué están hablando del formulario de accidente de trabajo? porque les estoy diciendo que hay flasos para presentar miren accidente ¿por qué no? por lo menos el formulario de enfermedad profesional digamos porque si la caja de salud determinar que lo que ha ocurrido está vinculado con el trabajo digamos que la persona es una enfermera por decir entonces no puede ser enfermedad porque la enfermedad profesional tiene la característica de ser desarrollada muy lentamente lentamente perdió la vista lentamente perdió el oído lentamente se encorvó en cambio el accidente súbito estoy sano y súbitamente viene un paciente me está hablando y se entra el virus y ya estoy contagiado súbito accidente por tanto es correcto que se hable para casos de contagio vinculados al trabajo por la profesión tarea funciones a que se entienda que esto es accidente de trabajo correcto es correcto bueno a pesar de ello a pesar de ello las cajas no están usando y saben por qué no están usando es sencillo porque resulta que como se acordarán hace 12 semanas el ASUS dijo se recomienda y se ordena más bien se ordena las cajas de salud que cuando la enfermedad sea poseída por un trabajador vinculado el contagio a su a su empresa a su empleador a su profesión etcétera póngase riesgo profesional y cuando no sea póngase riesgo común las cámaras de comercio las cámaras de industria todos se han juntado a decir ¿por qué me estás diciendo riesgo profesional? perdón riesgo profesional si es inviable saber dónde se ha contagiado no hay vínculo causal y por tanto el efecto no es siquiera que el médico lo diga y no el efecto es que si se muere ese paciente me van a obligar a que yo pague 24 sueldos extras con un resarcimiento por el daño causado artículo 88 de la ley o B no muere pero queda tan mal que es casi una persona que no puede ir a trabajar que resulta que me lo van a tildar como enfermedad profesional y tengo que finalmente tal vez esa enfermedad profesional permanente y por tanto yo tengo que igual resarcirle 24 sueldos además que estoy mal en el negocio pagar eso más bueno resulta que han reclamado el ASUS ha respondido de vuelta y ha empeorado las cosas porque les ha dicho ¿y ustedes de qué se preocupan empresarios? si ese 24 sueldos no lo tienes que pagar tú lo tiene que pagar la caja de salud artículo 98 de la ley lo cual es cierto el 98 de la ley dice la caja pagará las indemnizaciones fruto de enfermedades profesionales permanentes y o fallecimientos pero solo que ese artículo no se puede aplicar por una razón porque esas veces era caja nacional de seguridad social que veía corto plazo y largo plazo y con los cambios legales del año 96 se ha dividido el sistema y por tanto muchos artículos están ahí flotantes no se puede aplicar pero el ASUS no se contentó ahí dijo y en último caso que las AFP paguen los 24 sueldos y los clientes preguntaban ¿y las AFPs tienen que pagar? ¿por qué usted? si a usted nos ha dicho que nosotros tenemos que pagar si ahora estamos leyendo que la caja tendría que pagar esta mañana no más tenía el caso de hecho esta mañana tenía el caso la caja pero la caja tendría que haber pagado ¿por qué me han hecho pagar a mí? o la AFP respuesta la ASUS ha equivocado la AFP paga pensiones no paga indemnizaciones y la caja de salud tampoco porque solo da ahora servicios de salud entonces y hay variadísima jurisprudencia sobre el tema ¿quién paga los 24 sueldos? el empleador ¿bajo qué concepto? al que causa un daño tiene que resarcirlo te has contagiado haciendo prestaciones laborales para mí pues tienes que pagar y ahí viene y por ahí se ha contagiado en el mercado o en su propia casa ¿por qué voy a pagar? al final el ASUS retrocedió y dijo déjese sin efecto esa instrucción de todas maneras tampoco podría ser enfermedad profesional porque hay un reglamento de enfermedades profesionales del año 1997 y COVID no ha sido insertado solo se podría insertar una nueva enfermedad por decreto supremo bueno entonces ya por lo menos ya sabemos que sin desahucio vuelvo al mapa entonces baja médica riesgo común todos los casos al presente están siendo catalogados como riesgo común pero si pasaría riesgo profesional tiene que haber nexo causal por ejemplo personal de limpieza de calles funerarias autoridades batallando contra la infección servicios médicos y de ahí vienen las obligaciones formales del empleador que consisten en dar el aviso de accidente de trabajo al ministerio 24 horas ente gestor de salud 24 horas excepto la caja nacional que es 5 días INSO AFP empleador trabajador que está en el boletín 231 bien los efectos el permiso excepcional hasta el resultado laboratorial resulta que ya están salvando la emergencia pero tiene que venir un resultado laboratorial y bueno ya ni siquiera vale la pena decir todo esto porque el ministerio de salud ha ordenado a las cajas no esperen laboratorios basta con un rayos X ver si hay pulmones inflamados o por lo que es auscultación puede ser ver fiebre y otros ya puede darse una sospecha y empezar el trabajo no esperen a que salgan resultados ahora segunda posibilidad que la caja diga confinamiento domiciliario lo cual también está mal porque te lo mandan lo mandan a su casa como esto miren informe médico de permiso especial mediante la presente y ante el decreto 4196 se establece permiso excepcional para las personas que se encuentran en cuarentena por lo mencionado la unidad de epidemiología recomienda que el señor tantos tantos asegurado con matrícula tantos tantos a esta caja cumpla 14 días de cuarentena domiciliaria el incumplimiento será sancionado según la ley penal te lo mandan a tu casa sin baja médica si no es tan grave digamos la situación vaya a su casa a descansar hasta que salga por lo menos el resultado del laboratorio ay el empleador tiene que pagar los días de sueldo eso está mal mal pensado por el gobierno porque debían haber dado desde el primer momento baja médica aunque sea que vaya a su casa a descansar pero que sea baja médica porque tengo que yo pagar sobre lo cual no hay remedio hasta el presente varios clientes nuestros han intentado presentar a la caja mediante el comité de prestaciones que cambien el confinamiento domiciliario mediante permiso excepcional hacia baja médica como tal para recuperar por lo menos 75% del salario no ha habido hasta el momento ni una respuesta ni para bien ni para mal aquí está la orden del ministerio de salud que dénse de preponderancia más que al laboratorio a las señas y síntomas del momento bueno pero este es pues el caso facilito sospechoso con signos de alarma el problema empieza hacia arriba sospechosos con síntomas que hago con los sospechosos que tienen síntoma pero no llegan a estar así en crisis digamos dicen los casos sospechosos identificados pero no diagnosticados de forma inmediata serán objetos de aislamiento en su domicilio y notificados por el empleador a la autoridad de salud que corresponde confinamiento domiciliario básicamente otra vez el empleador se chupa las pérdidas finalmente sospechoso sin síntomas este es el peor que es ¿por qué piensa usted que está contagiado? porque mi primo había estado contagiado y resulta que yo estuve hablando con él ¿tiene síntomas? no, no tengo ninguna caja te quiere atender ejemplo en chiquitito la caja petrolera indica que se va a priorizar a sospechosos con síntomas sospechosos sin síntomas no se va a hacer nada por ejemplo las cajas como que se han estado lavando la mano solución pues voy a dar varias soluciones ¿qué hacer si la caja deniega asistencia médica a un sospechoso sin síntomas? porque el lío está sobre ti dado que la normativa laboral COVID para casos de empresas está el empleador es el vínculo entre la caja de salud y el paciente tú tienes que tal vez llevar a la caja tú tienes que estar atentos y le ponen riesgo común o riesgo profesional tú tienes que presentar los requisitos tú bueno y el peor caso repito es el que no tiene síntomas pero piensa que está que es un caso sospechoso pero no tiene síntomas bueno las cosas se han facilitado un poquito porque ha salido recientemente el decreto 41 42 95 regulando ya bueno el que se haga prueba rápida o prueba completa no dice quién tiene que pagar sabiamente por suerte porque si lo hubiera puesto el empleador tiene que pagar otro gasto y otro gasto inclusive para gente que venga yo quisiera una prueba por si acaso otros 250 pesos y otro más y otro más pero bueno solo ha dicho en caso de hacerse una prueba rápida o completa ante un laboratorio autorizado por el CEDES que salga positivo recursos humanos del empleador deberá tramitar digitalmente o físicamente la inmediata baja médica que será de 14 días bien terminada esa baja médica se podrá presentar otro laboratorio privado es decir otra prueba de laboratorio privado para saber si hay recontagio caso en el cual la caja de salud dará otros 7 días terminados esos 7 días solo la caja de salud puede practicar en su propio laboratorio una tercera prueba que si sale positivo le dan una tercera máxima una tercera baja médica entonces ya por lo menos posibilitado que aunque sea uno mismo que tiene miedo se haga la prueba rápida en un laboratorio del autorizado por el CEDES local Tarija, La Paz, Cochabamba Santa Cruz Chukisaca lo que fuere y con eso se determine la baja médica luego dice alta médica puede llevarse hacia el laboratorio con lo cual se dará la alta médica y listo está mucho más fácil el problema fue que daban 3 días para que las cajas se adecuen a este sistema electrónico y al 23º día digamos recién las cajas están moviendo en querer conseguir como han habilitado números de WhatsApp funcionan a medias pero por lo menos el empleador aunque sea físicamente puede hacer el trámite bien ¿cuáles son las soluciones? vámonos directo a estas soluciones son los casos especiales vamos uno por uno son 7 la caja de nega asistencia para casos no diagnosticados y sin sintomatología primera posibilidad el trabajador no quiere ir a la caja de salud para no contagiarse segunda posibilidad el empleador decide comprar seguros privados de salud pensando que con eso se está protegiendo tercera posibilidad ¿no? se puede un trabajador excusar de ir al trabajo para no quedar infectado cuarta posibilidad muere el trabajador quinta y segundos contagios vamos en desorden segundos contagios decreto supremo 42.95 prueba privada la primera vez baja médica automática la segunda vez baja médica automática la tercera vez la propia caja tiene que practicar y si da positivo baja médica automática solucionado con el decreto bien segunda posibilidad muerte riesgo común o riesgo profesional acabo de hablar que muerte por riesgo común decreto 1260 de 1948 que no deberías pagar desahucio porque así dice la jurisprudencia reciente interpretando este decreto supremo y lo cual es motivo de trifulcas con la persona que ve depósitos en custodia en Santa Cruz y en La Paz porque exigen que pongas desahucio sino no te avisan como un chantaje otra vez pero no importa porque hemos encontrado por eso hay el boletín de las cuatro soluciones o lo depositas en forma en custodia ministerial si te permiten por ejemplo hemos encontrado la clave porque yo las claves también las aprendo de los clientes en Santa Cruz por ejemplo les ha dicho a la persona pónganme motivo del retiro fallecimiento ni que riesgo ni que riesgo profesional y se los les permite hacer depósito en custodia sin desahucio pero el rato que me pongas muerte la palabra muerte ya tiene que ser con desahucio y todos están poniendo fallecimiento porque es lo correcto ¿por qué vas a pagar desahucio? bueno pero las cuatro soluciones son depósito en custodia o depósito en custodia judicial o pagar directo a los herederos con una declaración jurada por la urgencia del tema etcétera o finalmente depositar en la cuenta bancaria del fallecido y con la misma declaratoria de herederos que recojan su dinero ellos mismos bien ahora segundo muerte por riesgo profesional cuando hay nexo causal bueno pues tienes que indemnizar lamentablemente 24 sueldos porque ha muerto en vinculación al trabajo porque el médico de la caja le ha puesto un riesgo profesional y hay que hacer el reporte a las cinco instancias hemos visto pregunta de oro ¿puede hacerse excepción del riesgo? ¿puedo ceder riesgos a compañías de seguro? si se puede ley del 19 de enero de 1924 artículo 8 los empleadores pueden ceder sus riesgos profesionales a entidades de seguro pero hay que tener un cuidado que uno asegurarte que si tienes pólizas de seguro estén cubiertas cubran pandemias porque pandemias suelen no estar cubiertas en ninguna parte del mundo y te la venden aparte o ve a momento de contratar el seguro que quede un papel con el trabajador que diga el empleador entrega la póliza el trabajador la recibe y sabe y entiende que está supliendo los riesgos por enfermedad o perdón los riesgos profesionales por sí por sí y para sus herederos porque si no tienes este pequeño slip si lo tengo a mano se los comparto depende porque no es tan usual una palabra slip en mi computadora aquí está entonces si no tienes este slip los familiares van a ir al ministerio del trabajo a nuestro pariente y dice que es riesgo profesional ok tienen que pagar el finiquito más 24 sueldos pero dice que hay un seguro ¿qué creen que va a decir el ministerio? no va a decir ah pero el seguro está cubriendo estos riesgos por esta ley de 1924 va a decir no tienen que darte 24 más finiquito más el seguro y ahí aparece la utilidad del slip que has contratado y el trabajador lo sabía bien paso tercer caso difícil ¿puede un trabajador exclusivo de ir al trabajo para no contagiarse? sí puede claro porque el decreto ley 16998 dice que es obligación de todo trabajador preservar su propia salud y la de sus compañeros solución demostrarle que tienes tus medidas de bioseguridad funcionando y diciéndole venga a trabajar de otra manera va a incurrir en abandono de trabajo desde hoy se computa el plazo vuelva todo está funcionando en bioseguridad comprobadamente bien solución cuarto ¿puedo? buena idea a estas alturas comprar seguros privados para tus trabajadores anti-covid y resulta que lo voy a dar como ejemplo nuestra propia firma nuestra propia firma la administradora dijo compraremos estos seguros sí claro cotizamos perfecto y resulta que trae así como una pequeña oferta de quienes tienen el servicio de coberturas etcétera y veo no importa tanto las primas había desde 60 dólares por año hasta 1100 dólares por año por persona no importa esto de hecho veamos que cubren y vemos ahí que cubren la de 60 dólares cubre por decir mil bolivianos por día de gastos médicos pero hasta 4 días es un engaño porque no va a costar ni mil pesos ni menos va a costar por 4 días ya descartado veamos a ver el otro extremo la de 7 mil la de 8 mil pesos que ofrece y dice se pagan 6 mil bolivianos de gastos médicos por día por decirte por hasta 24 días y me dice compramos o no compramos la administradora no te estás comprando un problema porque ya lo he visto con mis padres no terapia intensiva no cuesta 6 mil pesos vale promedio 10 mil pesos diarios y por tanto 6 mil el primer día la familia ya debe 4 mil el segundo día ya debe otros 4 mil al décimo día ya debe 40 mil al veintiavo día ya debe 80 mil ¿dónde vas a llevar a esa familia? mejor pues que la caja de salud te lo atienda por algo se están haciendo los aportes y si la caja de salud artículo 85 del reglamento único de afiliación y prestaciones dice no tiene capacidad comprará servicios médicos a clínicas de otros la caja puede comprar que lo he visto también con mi padre por emergencia lo hemos internado en una clínica cercana porque se estaba muriendo de dolor no nos daba para ir a la caja de salud hacerle todo lo que es el triaje nada vamos a una clínica hemos ido a la caja señores compren servicio por favor a la clínica tal porque era una emergencia si claro y le han empezado a comprar el servicio eso hay que hacer entonces seguros privados que carguen en los hombros de la familia gastos futuros mala idea no hemos comprado por si acaso entonces depende del monto de cobertura pensar en unos 10 mil pesos diarios ciertamente hacer saber al ente gestor de salud que en último caso valide la internación en otro nosocomio o traslado en ambulancia de su paciente para compra de servicios ¿qué pide la caja de salud? quiero ver que el paciente realmente esté internado hay dos formas o me traen al paciente en ambulancia lo vemos y lo devolvemos a la clínica o ve alguien de la caja va a ir a ver que este trabajador perdón este trabajador su paciente está internado en terapia intensiva bueno el trabajador no quiere ir a la caja de salud no 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 yo no más me voy a curar solito con médicos privados no no se puede tienes que combinarla aquí hay un ejemplo estimado Jorge hemos escuchado que usted tiene sintomatología vaya al ente gestor de salud en este caso ya tenía su prueba rápida y por tanto nosotros administrativamente vamos a hacer el trámite de la baja médica pero usted tiene que tomar contacto con la caja de salud ¿por qué? ¿qué pasa si ocurriera muerte? y como no no fue nunca la caja no se sabe si es riesgo común riesgo profesional y ahí me viene el pirata de la película el ministerio de trabajo diciéndole a la familia tienen que tomarlo entonces como riesgo profesional que les pague 24 sueldos y o se aparezca el fiscal a investigar homicidio culposo y negociando con la familia con el fiscal que grave ¿cómo se justificaría además su ausencia al trabajo? ¿a título de qué estoy pagando sueldo si se está quedando en su casa? va a parecer que tú le has dado un permiso andamos ahorita a tu casa digamos tercero no vas a recuperar ningún porcentaje salarial por lo menos con la baja médica podrías recuperar el 75% o agravamiento nos ha pasado trabajador en su casa que ya no puede ni contestar el teléfono bien no vive con nadie y el empleador buscando una ambulancia privada para ir rescatarlo llevar a la caja de salud todo un dilema bien siguiente caso la caja de niega asistencia para casos no diagnosticados solo son sospechosos sin sintomatología además a ver sus soluciones específicas para este caso asintomáticos y solo sospechosos permiso excepcional decreto supremo 1592 artículo 6 vaya a su casa a descansar vaya a su casa a descansar vale la pena es la pregunta porque suena sin siquiera haber descartado que el ente gestor no quería estar estaba muy lleno lo que sea vale la pena no solución le pondremos aquí su solución pues practiquen las soluciones del 32-95 solucionado para saber si es positivo o no y cosa que ya con eso va a la caja de salud ir a la caja de salud a decir mire tal vez estoy contagiado porque pasó esto 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 pero no tengo síntomas nadie te va a tirar bola versus estoy contagiado tengo mi boleta de contagio ay es la cosa muy distinta porque hasta la caja se asusta y dice puta nos está contagiando a todos ya ve rápidamente saltamos el triaje rápidamente entonces a un médico tal vez internación tal vez confinamiento lo que diga bien decreto super segunda posible solución suspensión de la relación laboral sin goce salarial esta es la que mejor ha estado funcionando distinguido señor usted dice que tal vez está contagiado tal vez y tal vez no bien vaya de vacación aunque sea le prestamos vacación y se pone distinguido señor usted indica que probablemente tiene un contagio sin síntomas debido a que usted necesita descansar a para descartar contagio síntomas eso o b para combatir la infección se le ordena tomar descanso a cuenta de vacación futura porque recuerden en fuerza mayor las obligaciones quedan suspendidas cuál era cuál era mi obligación no prestar vacaciones están prohibidas pero esta es una emergencia porque su vida está su vida está está en riesgo y la caja no le quiere atender porque solo es un sospechoso sin síntomas le prestas vacación y o hacen un mutuo acuerdo de no asistencia por unos días tres días siete días diez días sin sueldo por tanto en la planilla salarial en vez de poner treinta días de le pones veinte días de sueldo pagas solamente pagas sueldo por veinte días caja de salud por los treinta porque la caja siempre exige por treinta sin importar que haya faltas permisos lo que sea pero le mandas a la persona descansar sin sueldo o ve hacer una rebaja salarial a la prorata entre todas estas la vacación está la más la más fácil ojalá firmen los dos las dos partes firmen como un acuerdo de goce de vacación a futuro por una razón que amerita descanso para que había vacación para descansar pues este es un preciso caso de descanso solución tres apoyo del empleador al trabajador sospechoso mediante las tomas tomas de pruebas de hecho voy a quitar todo esto porque ahora para mí es mucho más fácil de una vez menos la última menos la última de una vez decreto 42.95 le apoyas el problema de dar apoyo indiscriminado es que luego otros trabajadores digan discriminación claro a estos les han tomado pruebas rápidas pero a mí me dicen que ya no hay dinero ¿qué cuidado deberías tomar? ¿quién va a pagar la prueba? por lo menos pues paguemos a medias entonces para que el que no necesita diga mejor ni pido porque tengo que pagar la mitad y no la verdad no estoy ni con síntomas ni soy sospechoso ni nada porque el rato que como empleador a los primeros 25 casos pago, pago, pago te das cuenta de la dimensión del problema porque esa prueba solo es para ese día resulta que de aquí a 10 días la persona puede estar otra vez diciendo me siento mal otras pruebas y otras y otras y otras al final cuando ya estés en 45 mil pesos de gasto te vas a dar cuenta que te has metido sin necesidad en un lío de subvencionar totalmente pero hay una solución final que es la más útil al final miren centro público de salud aquí hay un ejemplo gobierno autónomo departamental de la paz eso debe haber en todo el país para cada sede se ordena a todos los médicos que cualquier persona que venga con síntomas COVID sea atendido sin ninguna restricción y la gobernación va a pagar los gastos médicos así atiendan a todos los que vengan con cuadro le llaman ellos con síntomas COVID si todo te falla todo te falla significa en la caja no hay abasto no le quieren atender y no sabes qué hacer un colega de trabajo nuestro si le sirve de algo hace serás siete semanas ocho tal vez le vino una apendicitis a medianoche y resulta que tenemos una póliza y resulta que la póliza dice clínica alemana clínica cms tal va pues va en taxi y resulta que le dicen no 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 estamos cerrados no recibimos pacientes porque por ahí están trayendo COVID y nos van a contagiar a todos va la segunda no la tercera no cuarta no nadie quería atenderle nadie quería atenderle y resulta que el único que le atendió fue el hospital Arcoiris en Villa Fátima el hospital más lejano que puedes encontrar en el centro urbano que fue le dijo ya mire le voy a atender pero con riesgo no debería pero veamos que tiene ah si usted tiene un problema en la vesícula tiene un problema en la vesícula tiene entonces que tiene que hacerse una operación bla 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 pero toda la noche vagabundeando buscando aquí buscando allá quien le dé atención médica y eso no quiero que pase por eso porque el empleador al final es el vínculo pero miren esto las cajas perdón los gobiernos departamentales si han instruido a sus hospitales a que no haya discriminación y atiendan a todo el que venga con cuadros covid probables y lo internen y ya luego se verá qué pasa porque en la práctica luego la caja de salud puede mandar a su ambulancia a recuperar a su paciente y devolverlo porque el gobierno departamental va a cobrarle el servicio a la caja de salud entre ellos se cobran cuentas entonces bien ya tienen entonces variedad de soluciones como he dicho tantas sin explicar entonces las leyes de nuevo segundos contagios decreto muerte opciones de pago de los derechos que te están quemando las manos trabajador que no quiere asistir al trabajo mejoras bioseguridad y le avisas que no incurren abandono seguros privados hay que ver qué cuantía dan por día de tratamiento trabajador quien no quiere ir al ingente gestor de salud con minatoria porque si se empeora se ponen mal las cosas para el empleador después la caja de niega gente que no tiene síntomas ok primera posibilidad vaya a su casa a descansar vale la pena no mejor de una vez practiquenle el examen el examen rápido y listo suspensión de la relación sin goce salarial vía vacación rebaja salarial a por rato por esos días o mutuo acuerdo de no asistencia apoyo del empleador al trabajador haciendo pruebas sí se podría genial pero no sumenciones todo vas a crear un mal precedente o finalmente el centro público de salud hay que determinar quién sería en tu municipio en tu municipio o en tu lugar quién es el que está teniendo estos casos listo tienen variedad de micro soluciones para temas presentes y reales ahora escucho sus preguntas doctor la primera pregunta un empleador amedrenta a sus colaboradores con despedirlos sin remuneración alguna obligándolos a trabajar siendo que estos tienen prueba COVID-19 positiva ¿qué se podría hacer? presentarse al ente gestor de salud con la prueba rápida pidiendo baja médica porque intra baja médica está prohibido hacer despidos en general artículo 209 del reglamento al código de seguridad perdón el código de seguridad social bien conocido es un dicho mismo que en baja médica o en suspensión de la relación mejor diré vacación por ejemplo baja médica no se puede hacer despidos pero nótese que ese empleador lo está haciendo bastante mal porque al querer amedrentar no se está dando cuenta que este que está positivo está contagiando en vez de tener tres enfermos pronto vas a tener 29 enfermos en tu propia empresa y todos van a terminar en el ente gestor de salud y te vas a quedar sin mano de obra que el propio trabajador se movilice consiga la baja médica con su resultado esa es la solución segunda pregunta por el tema de planillas mensuales en el ámbito de la pandemia pueden aplicar sanciones por no presentación las cajas de salud han puesto perdón el gobierno ha puesto un plazo ya dicho la presentación de planillas tiene que ser hasta máximo el 31 de julio les voy a dar una solución un cliente nuestro me empieza a hablar y me dice tengo problemas con la caja cordes ¿qué hago? y le digo es que estamos en medio de una pandemia no puedes estarte peleando con la caja de salud porque te va a aparecer el primer caso va a ir al hospital de la caja de salud y por el mismo decreto 4295 no le pueden denegar asistencia porque ya está prohibido por un tiempo presentar la boleta de pago como requisito pero la caja se va a dar cuenta administrativamente que estás en mora y te va a mandar la factura porque el código de seguridad social dice cuando un empleador esté en mora la caja de salud atenderá emergencias facturándole al empleador deudor el doble del costo de la asistencia por eso alguien me dijo si tú ves me dice el cuadro de costos que maneja por ejemplo la caja nacional de salud una noche en terapia una noche en cama un médico especialista revisándole etcétera me ha dicho es más caro que irse a nueva york hacerse tratar me ha dicho es carísimo le duplicas por la sanción de estar en mora y cuánto le dije no 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 y ahora qué hago anda a hablar a la caja de salud que sí estamos llegando tarde estamos llegando con mora que nos den plazo han firmado un acuerdo por cinco años en los aportes de marzo a julio un montón de dinero nos van a dar plazo a cinco años de pago pero restablecen el servicio a los pacientes a los beneficiarios etcétera a sus asegurados pero nos van a poner una multa uno por ciento en la ley está escrito mensual sobre saldos y uno por ciento adicional que es el tema de actualización de valor y otras cosas hemos sacado en números y una noche en terapia intensiva de uno que está muy mal por contagio sobrepasa ese dos por ciento entonces pónganse de acuerdo con la caja para tal vez hacer plan de pagos siguiente ¿dónde encontramos los veintitrés restantes motivos por los por las que no se atribuye el pago de finiquito a quince días? ah hay un curso mismo se llama régimen desvinculatorio en Bolivia es un curso porque para hablar de desvinculaciones tienes que pasar por un sub curso que se lo da el mismo día en el mismo horario que se llama el régimen sancionador cómo se da derecho a la defensa debido a un proceso etcétera fruto de lo cual vuelves al mapa grande que es sistema de desvinculaciones en nuestra página en facebook asesores legales cp siempre aparecen siempre aparecen los cursos programas seminarios que están entrando algunos son pagados algunos otros pocos son gratuitos hay de todo entonces este programa de hoy día por ejemplo estaba anunciado ahí entonces es asesores legales cp cp como charly papa cp como desvincular hoy a los empleados de áreas de la empresa que ya no están funcionando no es que es una es una pregunta muy amplia es muy amplia porque hay 23 formas desvinculatorias una de esas aplicable a covid se llama despido por fuerza mayor mi compromiso como les había dicho es ponerles en la nube una carta pero la carta necesita ser editada en base a tu propia necesidad yo pienso que casi 90% de las empresas en Bolivia yo pienso que han han ya la estoy poniendo en este momento 90% han hecho rebajas salariales o despido por fuerza mayor pero pero la pregunta es como si me estarían diciendo como se cura una tos puede ser tos por tantas posibles razones que genéricamente no es posible resolver tal vez pasa por fuerza mayor si es una situación de fuerza mayor donde el impacto económico en la empresa es tan notorio que yo ya no necesito tener estos trabajadores y recuerda a todos ustedes algo el convenio 158 de la organización internacional del trabajo cuyo artículo 4 trabajando con el 8 y el 9 dice no se consideran despidos sin causa dice aquellas situaciones en las que el funcionamiento de la empresa obliga a desvincular trabajadores siempre que esto sea demostrable ante un ante un organismo neutral que en Bolivia no existe porque el ministerio no es neutral por eso yo soy el primero en decir a los clientes ojalá que este trabajador nos lleve a amparo constitucional y en amparo en un momento en 2 3 4 5 horas se explica se muestra se demuestra y sale ese mismo día la sentencia les estoy poniendo en la nube el convenio 158 para que puedan ubicar motivos de funcionamiento de la empresa pero se necesitan más variables para armar un caso serio y soluble vale siguiente hoy existe una enorme cantidad de normas imposibles de conocer y la gente del ministerio solo perjudica la labor de los empresarios que queremos cumplir la norma la gente del ministerio no quiere recibir documentos ni pagos en fondos en custodia que podríamos hacer este boletín último el 234 que decía cómo finiquitar cuya opción a dice depositar en custodia y ahí mismo dice es probable que el del inspector no quiera recibir a menos que pagues montos indebidos ejemplo desahucio entonces te da las otras opciones recuerden depósito en custodia judicial al juez laboral señor juez demando al señor tal para que me reciba el dinero que tengo que pagar por el finiquito anexo pido que usted ordene que por secretaría del juzgado se me habilite la orden para depositar en el tesoro judicial el monto del finiquito el juez recibase la demanda notifíquese a la otra persona y en el intervalo que el secretaría de una orden para que se deposite en fondos en custodia opción c pagar de forma directa no solo por facilidad de pagamiento ahorita mucho haciendo pago directo porque ya poco todos nuestros clientes ya están entendiendo que no hay necesidad de visar finiquitos y la gente quiere su dinero entonces se les paga de forma directa y listo digamos que apareciera una norma antigua que diga si hay plazo para visar finiquitos perdón si hay que visar finiquitos que no lo he visto trabajo en esto 18 años por si acaso un juez me ha enseñado eso y no hay no va a poner plazo finalmente porque no hacen aparecer esa norma 18 años que la estoy buscando bueno y resulta que la tercera forma es pago directo y la cuarta forma es la deposito en su cuenta bancaria cosa que por lo menos he pagado vale ya siguiente ¿cómo se aplica y se paga los quinquenios? hoy nos piden que realicemos anticipos de quinquenio cuando se realizan los finiquitos bien dependiendo quién te atienda por ejemplo ayer el viernes pero ayer retomó el tema un cliente me dice te acuerdo que el ministerio de trabajo la primera vez me dice esto fue en Cochabamba me está diciendo ¿has pagado un quinquenio? tienes que llevarlo como deducción como si fuera pago a cuenta bueno inmediatamente mi respuesta fue no, no, no le dije porque vas a dejar un pésimo precedente si hace hay dos soluciones le dije y esa es la respuesta a la pregunta pido por favor me imagino que las preguntas están llegando al chat le voy a poner una línea porque si no se puede volver eterno hasta ahí vamos a escuchar bueno le dije hay dos soluciones la primera solución es pagar directo a la persona listo como no hay obligación de avisar finiquitos y la segunda es ¿quieres tu sello del finiquito? agarra ahí voy a poner un ejemplo ficticio la persona trabaja siete años siete meses siete días por decirle facilito ya le he pagado un quinquenio y por tanto en el momento de llenar el finiquito yo debería poner antigüedad siete años siete meses siete días y en la parte de indemnización solo poner dos años siete meses siete días que es lo que no he pagado todavía y ahí es donde el inspector no puede haber diferencia y ahora que hago ponga lo que ya ha pagado como anticipo abajo en deducciones no carísimo solución antigüedad del trabajador dos años siete meses siete días indemnización que se está pagando dos años siete meses siete días cosa que como no te van a pedir prueba de cuando ingresó porque no está en su visión eso no pide el formulario entonces tú agarras y lo estás haciendo pasar como dos años siete meses siete días y se pasa desapercibido hay esas dos posibilidades por lo señalado entonces si una enfermera o médico que se encuentran en primera línea fallecen por COVID por la naturaleza del trabajo que realizan podrían ser considerados como enfermedad profesional y les correspondería los 24 sueldos es correcto y como la propia caja todas las cajas han instruido a sus médicos poner riesgo común porque les da miedo terminar pagando 24 sueldos un juez laboral podría en una demanda transformar a que se vuelva riesgo profesional porque en este momento las cajas mismas están haciendo una trampa a ellos mismos están poniendo a los pacientes y a sus propios trabajadores riesgo común por el tema esto del ASUS y eso porque el ASUS dijo hagan esto pero resulta que las cajas se han asustado y han dicho oye ¿quién es el más probable que muera en estas cosas? nosotros y vamos a terminar pagando 24 sueldos no mejor nos curaremos en salud riesgo común a todos pero eso perjudica el juez puede transformar por si acaso a pedido en una demanda esto solo hay dos años para hacer demandas laborales al segundo año prescribe la acción el derecho sigue pero la acción se prescribe en caso de muerte en caso de muerte por accidente de trabajo la empresa tiene que pagar 24 sueldos en caso de muerte por accidente de riesgo común el empleador debe pagar algo riesgo común tiene que pagar sueldo por los días hasta el día de la muerte aguinaldo por los días hasta el día de la muerte vacación por los días hasta el día de la muerte indemnización por los días hasta el día de la muerte. Todos los derechos, menos desahucio. Si fuera muy riesgo profesional, todos los derechos, más desahucio, más 24 promedios indemnizables. ¿Y qué pasa cuando el resultado de la prueba COVID es mayor a tres pruebas? Porque hay funcionarios con más de tres bajas médicas. Ah, la caja de salud, perdón, el decreto 4295 solo ha tomado hasta tres posibilidades. Yo pienso que eso ya es con, yo creo que eso ya es con carta indicando, señores, acaba de salir la tercera prueba del propio laboratorio del ente gestor, porque el decreto obliga a que sea el laboratorio y hay contagio. Razón por la cual, por el derecho a la vida, la salud y la seguridad, pido baja médica de nuevo, dado que el decreto 4295 habla de hasta tres, pero no pone, se prohíbe que hayan más. Solo está dando el procedimiento por tres, por tanto, el procedimiento para el cuarto va a ser el típico común y corriente trámite de baja, de baja médica. Doctor, por favor, su criterio ante las multas que está aplicando el Ministerio de Trabajo por la no presencia de planillas, sin tener en cuenta todos los impedimentos por los que atravesamos las empresas. ¿Cómo deberíamos defendernos? Es una respuesta bien complicada esa, porque ellos te dicen, debes 12 mil, 15 mil, 100 mil, lo que fuere, dependiendo. Debes, ¿de qué depende? Depende de tu planilla salarial, porque el factor de multa está basado en cuantos de tu total ganado total. Bueno, y resulta que solo te dicen, tienes que pagar, pero ellos no se tranquilizan con ello, te dan una advertencia. Si no pagas, vamos a cerrarte la OBT. Por tanto, ya no vas a poder presentar ninguna planilla más, y va a ser multa de la multa de la multa. Y resulta que estamos conviviendo desde el año 2014 con esta forma. Con esta forma. De hecho, sé quién ha armado ese cuadrito. Sé quién lo ha armado, y sé cómo es su comportamiento. Es un funcionario del Ministerio, donde era, es que va un poquito más atrás, porque un día, para un reportaje para el boletín legal, nuestro boletín ya tiene 18 años, un día una funcionaria del público me dijo, cierto ya, cierto, usted ha encontrado un error en la norma, pero no nos importa, me dijo, porque finalmente no puede haber empleadores privados, me dijo. Tiene que ir cerrando. Poco a poco, el Estado es el único que puede hacer negocios, me dijo. Ese es el modelo que buscamos, donde no hayan privados haciendo lucro contra la, de la gente. Sino todo tiene que ser público, finalmente, así que no me importa, que hay contradicción, ya verán cómo se arreglan ustedes. Ya me lo dijo en la cara. Bueno, entonces, este funcionario que armó el cuadrito de los factores, es súper orgulloso, qué bien, que cierren los empleadores. Y resulta, que tendrías tú, el paso correcto sería, que mandes una carta y preguntes, ¿cuánto es la deuda? O sea, que te respondan, y contra ello, hacer un recurso, de revocatoria, pidiendo que, por qué a los fabriles, a los sindicatos fabriles, les han dicho que, no pueden cumplir, porque hay, hay pandemia, cómo van a estar ellos en correteos y cosas, y por qué, en igualdad a mí no me hacen lo mismo. Y por tanto, pido, que, la multa sea anulada, porque hay fuerza mayor, y que aplique el 339 del Código Civil, por el cual, los atrasos, y las multas, y los incumplimientos se perdonan, anunciando amparo constitucional. Eso sería lo correcto. Ir a un amparo constitucional, pero advertirles, en un recurso, es seguro, es casi seguro, que es un caso ganado ese, pero ahí tiene que estar bien sustentado, en el 339 del Código Civil. Vale. Doctor Cristian, una consulta, por favor. Si un trabajador, tiene bono de transporte, y alimentación mensual, ¿corresponde que le pague los bonos, si está de baja médica? No, porque no hay, no, porque no, voy a dar un ejemplo, como si estamos en cuarentena, ¿cómo podía yo, para qué voy a entregar bonos de transporte, digamos? Lo mismo, ¿qué es la bonificación del refrigerio? Reposición de calorías, no corresponde, si no están yendo a trabajar. Bono de transporte, que la ley le llama devolución de pasajes, por si acaso, devolución de pasajes, no, porque no ha habido la erogación, y por tanto, no hay que devolver, no hay causa, en la devolución. ¿Qué pasa con un trabajador, que reporta cáncer, y la Caja Nacional de Salud, le da baja de 26 semanas, pero después de los tres meses, que el empleado inasistió a la fuente laboral? Falta ahí predicado, le da 26 meses, y luego, ¿qué pasa? Le da 26 semanas, pero después de los tres meses, que el empleado inasistió a la fuente laboral. Sí, falta. Bueno, probablemente la pregunta sea esta. Resulta que hace, hasta hace poco tiempo, el Código de Seguridad Social, indicaba, que solo se puede dar baja médica, por 26 semanas, prorrogable, por otras 26 semanas. Y decía, si después, no se cura, el trabajador, o su beneficiario, ya bueno, le dice pena, que vaya a morir en su casa, tranquilo, no vamos a dar asistencia. Resulta que en un amparo constitucional, eso se ha revertido, lo estoy intentando buscar en este momento, y por tanto, ahora ya tienen que dar asistencia, aunque tome 26 semanas, 30 semanas, 100 semanas, todo. Lo voy a estar buscando, mientras se encuentre el decreto, es perdón, la sentencia constitucional, y listo, solucionado, tienen que seguirle dando asistencia médica, en suma. Aquí lo tengo. Es la ley 30, ah, y luego se volvió ley, es la ley 3505, de ese servicio médico, hasta que la enfermedad sea curada, o ve la FP, determine que hay invalidez, lo pasen a su, a su fondo de invalidez, y resulta que, tiene asistencia médica, y simultáneamente, tiene su renta. Por tanto, probablemente, ya no hay necesidad de un trabajo, es decir, de tener una vinculación laboral, porque el 10% de la renta, va a ir a la caja de salud. Anote, ley 3505, lo estoy poniendo en la nube. Muy bien. El mutuo acuerdo, de no asistencia, ¿cómo lo sustento, en forma legal? Mutuo acuerdo. Las partes acuerdan que, se tiene un caso de sospecha, sin confirmación de COVID, punto. El trabajador indica, que estuvo en contacto, con una persona contagiada, ejemplo, su hermano, digamos, punto. En ese sentido, es necesario, tomar alguna medida, de mutuo acuerdo, para que la persona, descanse, punto. En general, se entiende, que los descansos, provienen del cansancio, y se materializa, en vacación, punto. Al presente, los registros, muestran que el trabajador, no tiene derecho a vacación. A pesar de ello, se acuerda lo siguiente. El trabajador, tomará un descanso, a cuenta de vacación futura, en miras A, inciso A, descartar contagio, o B, pelear, el contagio. En caso, que aparecieran síntomas, inmediatamente, dará aviso al empleador, y al ente gestor de salud, para los efectos, que correspondan, de un tratamiento. Firman, firman, y lo cargas a cuenta de vacación, porque se ha hecho mención a la palabra, y descanso, que es el objeto de la vacación, finalmente. Así se hace. Nosotros realizamos la prueba, rápida COVID, y el trabajador, no se presentó, a la Caja Nacional de Salud, y recién lo hizo, después de los 14 días. Y la Caja Nacional de Salud, le otorgó la baja abierta, con la fecha actual. ¿Cómo proceder en ese caso? No hay, no hay remedio, porque la caja, puede dar una baja médica, retroactiva, pero le ponen un sello rojo, que dice, sin derecho a prestaciones monetarias. Yo le dijera al trabajador, distinguido señor, es que, es que la pregunta necesita más datos realmente, porque si tú vas al decreto 4205, dice, el empleador hará los trámites de baja. Dice, el empleador, el trabajador, solo se hará su tratamiento. Entonces necesitamos saber si esto es un caso antiguo, antes del decreto 4295, o es un caso reciente. Si fuera un caso reciente, el empleador es el que ha hecho mal, ha perdido el derecho, el trabajador se ha ido a su casa, y finalmente no estoy recuperando ese tiempo. Probablemente lo he perdido. Probablemente. Pero si es un caso antiguo, donde no había todavía, cuando no había todavía decreto 4205, entonces se le dirá, usted tenía un contagio, teníamos la prueba, usted tenía que haber ido a la caja de salud y sacar su baja médica, y usted ha omitido los pasos de seguridad y salud en el trabajo. Y de ahí derivan dos posibilidades. La primera es decir, día no trabajado, día no pagado, hasta que no me traiga su baja médica. Decreto Supremo 3691, perdón, artículo 52 de la Ley del Trabajo, día no trabajado, día no pagado. Y se descuenta en el doble, decreto supremo 3691. Hay que ver el artículo 20, 24, 27, porque primero habla de las entidades públicas, y al final dice, también aplica a las privadas. Entonces decir, no voy a pagar sueldo por esos días, porque usted nunca me trajo a la baja médica, a pesar del contagio. O sea, tal vez, usted no ha cumplido las normas de bioseguridad, y de cuidado, está despedido. El código de seguridad, perdón, el código de salud, tiene un reglamento, es el tercer reglamento, que se llama medicina del trabajo. Y artículo 18, dice, la persona que se resista a cumplir medidas de seguridad, será despedida. Pero yo no haría despido por una cosa así, porque va a parecer que le estoy queriendo sancionar, haberse contagiado. Le cobraría la pérdida, excepto que sea post decreto 42.95, y la empresa es la que ha omitido el aviso a la caja, para conseguir la inmediata baja médica. Vale. En caso de personal extranjero, ¿cómo proceder la desvinculación, en caso de no tener contrato visado? Ah, bueno, hacer desvinculación nomás interna, ¿qué se va a hacer? Porque está prohibido no tener contratos visados. Pero yo no estoy tan seguro, estratégicamente, que un trabajador extranjero, sin contrato visado, vaya al ministerio a decir, soy ilegal en Bolivia, porque corre el riesgo de ser expulsado, y no me han contado. Hace unos siete años era, he visto, lo que el ministerio del trabajo, al tiro, ha contactado con migración, y han ordenado la deportación de un trabajador con toda su familia. Tienen 24 horas para salir del país, les dijeron. Entonces, a ese trabajador, primero hay que meterle la idea de, oye, tú eres aquí foráneo, y por tanto, por tanto, lo peor que te puede pasar es que te expulsen del país. Se llama, bueno, que te expulsen del país. Entonces, con ese miedo, negociemos tu salida, y ahí se verá el caso, ¿no? Cada forma desvinculatoria tiene sus documentos, y tiene su estrategia, y el caso mismo, ya se verá. Pero primero hay que asegurarnos que ese trabajador no vaya, no vaya al Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo a ti te va a multar 10,000 bolivianos, probablemente, pero a lo largo de expulsarlo del país. Por ese lado hay que entrar primero. Es un tema de información. Vale. ¿Qué podría hacer si mi empleador me despide por tener COVID positivo y no tengo seguro y no tengo seguro Depende. ¿Por qué? ¿Qué le han puesto en la carta de despido? Depende del contenido de la redacción, porque, como hay varias formas desvinculatorias, si es despido sin causa, entonces, es reincorporación ante el Ministerio del Trabajo. Si es con causa, es reincorporación ante el Ministerio del Trabajo pidiendo saber cuándo me han dado derecho a la defensa para el tema respecto del cual me están dependiendo de la redacción de la carta. De eso va a ser que, ¿qué vía hay que seguir? Tal vez ni necesita abogado ni nada. Nosotros somos abogados de empresa. Para mí es difícil encontrar a veces soluciones cuando vienen del lado de un trabajador, porque son otros intereses. Pero, pero finalmente hay que volver a lo que es justicia nomás, es la línea central y es lo que diga la carta y ver qué se hace respecto a ello. Vale. Para salvaguardar la salud del personal, todo el personal en su totalidad hizo teletrabajo. ¿Hasta cuántos días de vacación puedo deducirles a préstamo y si puedo agotar todas sus vacaciones acumuladas? Nada impedía que cuando estaban en cuarentena se dé vacación. Nada impedía. Aunque sea por SMS. Estimado colega, usted entra en vacación desde mañana hasta tal fecha. SMS y WhatsApp o email. El único que deja prueba fehaciente es el SMS, honestamente. Porque para los otros medios siempre te podrán decir no es recibido, no sabía el SMS si se puede certificar. Bueno, hoy día ya es lo que el trabajador te quiera firmar o no. Es una carta, es un papel que se llama reconocimiento. Las partes firmantes reconocen goce de vacación de tal fecha a tal fecha. Firma, sin decir nada de cuarentenas, COVID ni nada. ¿Por qué puedo dar vacación o podía haber dado vacación? Porque está corriéndome a pesar que no está trabajando la persona me está corriendo sueldos, subsidios, al final, indemnización, vacaciones, todo está corriendo. Bueno, de antigüedad, ¿por qué no puedo dar vacación? Bueno, pero era en su momento. Ahora ya depende del trabajador y hay una estrategia para conseguir mejores resultados y es hablar con los trabajadores cuando hay un, hay que buscarse un evento medio grande. Justo ahora es una buena oportunidad porque hay un evento medio grande. Ahora hay que trabajar ocho horas como antes. Entonces hay que aclarar cómo va a ser las ocho horas, cuáles van a ser los ingresos escalonados, si se va a dar refrigerio, no se va a dar refrigerio, si va a haber descanso de media jornada, cuánto tiempo y entre esas cositas decir, ah, queremos también decir que todo lo que se ha perdido en horas pasadas tiene que devolverse al empleador a futuro, artículo 47 de la ley, lo cual sabemos que no es tan cierto, solo son hasta 30 días laborales, pero se le dice genérico, recursos humanos está calculando caso por caso para avisar cuántas horas tienen que volver, ya saben que es máximo 30 días laborales, convenio 30 de la ley, artículo 5. Y segundo mensaje, recursos humanos también está calculando para que los colegas que han recibido su sueldo firmen por favor el reconocimiento de goce, de goce vacacional. si ya se les va a estar visitando con esta información, no es tanto que estás consultando, sino que estás ya solo informando que se va a hacer así y la gente que ahorita todos están temerosos de perder su pega, por si acaso, muy probablemente si lo llevan así como información, va a firmar dichas cartas. ¿Qué pasa si alguien dice no voy a firmar? Bueno, pues ahí, ahí probablemente ahí queda el tema, es cuarentena, no ha tomado vacación, hemos pagado el sueldo, recupero un poco de horas, el resto se pierde para el empleador por no haber actuado a tiempo. Su tardanza tiene un precio, digamos. Buenas noches, doctor. Una pregunta, una vez que sale la sentencia de liquidación social de un trabajador del juzgado, ¿qué se considera para una actualización de la liquidación después de dos años de proceso? Las UFBs, es como que el mismo juzgado hace el cálculo, UFB, del día en que debió haberse pagado como máximo los derechos sociales, digamos, la relación laboral por ponerla en fácil leito, terminó el 31 de enero, terminó hasta el 15 de febrero, ¿cuánto valía la UFB el 15 de febrero? ¿Cuánto vale al día de la liquidación? Regla de tres. Si para, voy a ponerla en fácil, si para 40 mil bolivianos era tanto la UFB, ¿cuánto sería para el valor de la UFB de hoy día el monto actualizado? Sale directamente, el juzgado hace eso. El juzgado origen hace ese cálculo a pedido. La última pregunta, doctor. Disculpe, ¿qué pasa si la empresa ha recibido la baja por incapacidad del ERP y la baja médica viene con retroactividad de la Caja Nacional de Salud? ¿Cómo hacer la desvinculación laboral? Mil disculpas, por favor, podemos leer de nuevo, aquí hay un tema extraño, una palabra, no entendido, por favor. ¿Qué pasa si la empresa ha recibido la baja por incapacidad del AFP y la baja médica viene con retroactividad de la Caja Nacional de Salud? ¿Cómo hacer la desvinculación laboral? Son tres temas que no tienen conexión. la AFP manda su carta y dice, señores, aquí les hago saber que hay una calificación. Tienen 30 días para apelar. Gracias. Generalmente, dependiendo de qué trate el tema, generalmente el empleador no tiene nada que opinar sobre el tema, excepto que se trataría de enfermedad profesional y algo tenga que decir, pero generalmente no hace nada. 30 días. Muy distinto es que la Caja de Salud haya mandado una baja médica retroactiva. Se puede. Solo que con el sello rojo que diga, no voy a devolver ni un peso de lo que es 75% de subsidio ni nada porque solo estamos subsanando la inasistencia del trabajador porque tal vez este trabajador se ha hecho tratamiento en su propia casa, tal vez lo ha hecho con un médico privado, tal vez en una clínica privada o en un seguro privado. Me ha traído los documentos, he verificado y cierto, ha habido el tratamiento, pero como yo no lo he hecho, yo no voy a devolver ese dinero y le ponen el sello rojo por su propio lado. ¿Y qué más? ¿Había algo más? ¿La caja? ¿La FP? ¿Hay cómo desvincularlo? No se puede. Artículo es en la ley de pensiones. Es el artículo 65. Vamos a ver, voy a confirmar si van directo ahí. Un momento, por favor. ¿Qué dice? Dice, el hecho de traer una pensión no es motivo de desvinculación. Literal. Claro que, les voy a contar mientras busco el artículo que en Bolivia se entiende otra cosa. No, la gente no lo entiende así. Un momento, lo ubicaré. para estar seguro que es el artículo 65. A ver, a ver, a ver. 65B. No, no es de hecho. No es de hecho. Lo voy a buscar a mano mientras les voy hablando. Un ratito, por favor. Vamos a buscar la palabra despido. bueno, resulta que lo que quiere decir, lo que quiere decir es que si traes que si tú traes una renta, no te pueden despedir por la renta. Eso está diciendo. Eso está diciendo. Es un artículo, pensé que era el 65. Vamos a ir por los 50 porque es la última pregunta. Nos tomaremos este tiempito, por favor. Pero, en Bolivia me he dado cuenta que lo que hacen los tribunales y todos leen mal y están diciendo realmente le quieren dar el significado. Ningún trabajador con renta puede ser desvinculado. Ningún trabajador con renta puede ser desvinculado. Entonces, es para mí un problema porque, claro, la gente me dice, no me pueden despedir. Artículo 52, compatibilidad laboral. es la ley 065 de pensiones. El asegurado con pensión que continúe trabajando bajo relación laboral o reingrese a la actividad laboral no podrá ser despedido por este hecho, por el hecho de tener una renta. Ya lo que aquí aplican y quieren convencer y las autoridades y los jueces se prestan es, nadie que tenga invalidez puede ser despedido, aunque robe, urte o haga lo que sea. Ahora entiendan la importancia de tener jueces buenos. El juez tiene que ser un súper, súper, súper capo y el súper, súper, súper capo cobra caro. Un profesor mío en una universidad extranjera era juez y un día uno de los alumnos le ha preguntado en la cara, le ha dicho, doctor, ¿y cuánto? Le dijo, perdón, señor juez, sí, ¿cuánto gana usted? Le dijo, porque ya, y el tipo le dijo, era como 1.500 dólares diarios, más o menos, era 700 pounds, 700 libras esterlinas, era como 1.400, 1.500 dólares diarios, entonces era como que 30 mil dólares al mes, ah, ya la piensas, ¿no? La piensas, los jueces aquí no dan mucha. El otro día fuimos, les comento, para cerrar a una audiencia de amparo y daba pena porque le estaban dictando el fallo por teléfono. Anotaba el juez qué decir, entonces nosotros después ya hemos sacado cuentas cómo ha sido. Esto ha sido así. Federación de Fabriles, ministro, me imagino, ministro, presidente de la corte, presidente de la corte, juez, juez, magistrado, que vaya a ver al caso y nos dimos cuenta que esto puede ser bastante probable, casi certero, porque hay un momento que el juez empezó a hablar de unas cosas que no se habían expuesto, no eran temas centrales, por decir que están hablando de un X tema y que la persona tiene una primita y que la primita tiene una enfermedad mental y que no deja dormir a toda la familia y el trabajador anda distraído y nadie habló del tema, solo hablaban de un despido por distracciones continuas y resulta que el juez de la nada y además que ustedes que son acosadores porque ustedes al hacer el despido también están afectando a la pobre niña que no deja dormir, dice, todos nos miramos y usted, ¿cómo sabe? Si no es problema, ¿cómo sabe que hemos llegado a una situación donde hay unos temas secundarios que le hacen al caso pero no eran motivo? Ah, y ahí juntamos cabos, ¿no? Y así dicta, dictan sentencias y todo, pero, solución al tema este, me has traído tres temas sin vinculación, pero no pueden despedirle por el hecho de la pensión, excepto que la persona incurre en causales de despido del artículo 16 de la ley, ¿vale? Muy bien. Bueno, estimado doctor, muy buenas noches a todos ustedes, yo creo que hay que agradecer que usted tiene tanta claridad y calidad y calidez para enseñarnos absolutamente todo lo que sabe, es usted una enciclopedia, siempre es un placer y un gusto verle, escucharlo y aprender. Bueno, usted hace mucho para la defensa de las empresas, nos ayuda muchísimo con su expertise y con su generosidad, porque no todos los gestores jurídicos son tan generosos como usted, por tanto, primero que nada, muchas gracias, como abogado se lo agradezco, pero como institución gremial empresarial mucho más. Usted realmente procura fortalecer el estado de derecho y la seguridad jurídica y técnica de todos nosotros como ciudadanos y como empresarios, por tanto, mi agradecimiento por esa generosidad. A todos los demás, les quiero pedir que mañana estemos nuevamente a las siete de la noche, tenemos otra jornada empresarial diferente, pero más que nada, esta noche nos hemos quedado con una sensación de querernos quedar todavía aún más, pero no queremos explotar todavía todos intelecto y queremos más bien hacer que todos nos piquemos con unas ganas de volverlo a ver, de volver a estar con usted y eso se lo garantizo. Nosotros queremos, como siempre, que usted siga ese plan de defensa de los empresarios y lo necesitamos muchísimo porque hay demasiada inseguridad técnica e inseguridad jurídica en un estado que lamentablemente se ha politizado demasiado y se ha alejado de las líderes y marcos jurídicos que debemos tener todos para nuestra seguridad en la inversión y nuestra certeza sobre lo que debemos cumplir, hacer cada día. Muchas gracias, doctor, por toda su generosidad. Muchas gracias. Quería decir, muchas gracias, vía la Cámara de Comercio estoy entonces mandando el link con los mapas actuales más las normas que he ido citando y decirles esta les voy a copiar, esta las voy a copiar para que la descarguen. Va a estar abierta, va a estar abierto el link seis meses. Después, si no lo bajan se va a perder. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Un placer. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Estuvo claro todo el expuesto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.